Y para todo el país, comentó con seguridad, Guillermo Lorenzotti. Ayala en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131, ayala.com.uy Caliza y Aguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. EGAS festeja 48 años con regalos y 6 promos espectaculares. Floripa 8 días, 299 dólares. Carlos Paz 7 días, 369. Mendoza 8 días, 499. Gramado 5 días, 319. Norte Argentino 10 días, 969. Catarata 6 días, 399. Hoteles de primera, comidas, paseos, buses doble piso. Subite a EGA y festeja con nosotros los 48 años. Líneas regulares a todo el Mercosur. EGA, el mejor viaje de tu vida. Sina la redonda envenenada, balconea la barriada, las pisadas del gurín. Amigos, estamos en la cabina número 2 del Parque Alfredo Víctor Viena. A las 7 y media de la tarde juegan Racing y Peñarol aquí en la cancha de Wonders. En el marco de la quinta fecha del torneo apertura de primera edición. Relata Máximo Goñi por Oriental y para todo el país. Se van poblando las tribunas. La más en este momento poblada es la tribuna Obdulio Varela. Símila olímpica, donde está el grueso de la parcialidad de Peñarol. También la cabecera Jorge Walter Barrios. Que realmente ve poco hacia la cancha porque el tejido está todo embanderado. Algo que en teoría no está permitido, pero que se sigue llevando adelante. La parcialidad de Racing ubicada en la cabecera Cayetano Zaporiti. A espaldas del Real Rural. Y aquí en la tribuna principal, la René de Tito Borjas. Lentamente va llegando también al público para el partido de las 7 y media. Camarín del elenco de Sallago. Iván Buela, novedades del equipo que hoy oficia como local. Bueno, Barda, renovamos el saludo para toda la audiencia de Oriental. Aquí estamos. En este momento, por ejemplo, lo vemos llegar a Fernando Cabena ahí. El director deportivo de esta institución de Racing Club de Montevideo. Después le vamos a preguntar a Fernando si va a viajar al sorteo en Paraguay el próximo lunes. Me dice que sí. Por lo bajo vas a intentar charlar con él más tarde. Pero respecto a lo deportivo, está a minutos de confirmarse el equipo. Si tomamos como base el equipo que le ganó a Cerro Largo por la Copa Sudamericana. Es decir, aquel equipo titular de Racing contra el equipo Arachan. Hoy tendrá dos modificaciones. De ese equipo saldrá Dylan Landín, que ya no estuvo a disposición contra Progreso por una lesión muscular. Hoy estará recuperado, pero en el banco de los relevos. Y de ese equipo sale Robinson Martín Ferreira, del lateral izquierdo. Que era un número opuesto hoy. Pero el jueves, en la práctica del jueves, sufrió una lesión en la rodilla, un esguince en la rodilla. Y por eso, no solo no estará a la orden de hoy, sino que se le harán estudios en las próximas horas para saber la evolución de la lesión. Y si llega al debut en Copa de los primeros días de abril. Si te parece bien, Barda, pasamos el limpio. Repasamos el más que probable de Racing, que se confirmará con números en algunos minutos. Que tendrá el arco nuevamente, ya recuperado de su lesión, a Renzo Rodríguez. Que tendrá cuatro hombres en línea defensiva, con Guillermo Cotunio, Hugo Magallanes, Lucas Monzón. Y el ecuatoriano, Óscar Quiñones. Con tres hombres en la mitad del terreno, con José Pablo, el Rulo, Arela, Eric Delfantos y Lucas Rodríguez. Van a pasar en el equipo 0-0, Tomás Verón, Lupe, Nicolás Sosa y Juan Sebastián Rivero. Ese es el más que probable que esperamos confirmación oficial en minutos. Bien, perfecto. Gracias, Iván. Tenemos que ir muy rápido, muy ágiles. Tenemos mucho material para compartir en esta hora, antes del comienzo del partido. Vende el Polo Coméndez y ya hoy en sí al camarín de Peñarol. Pintá, pintá con la mayor calidad. Pintá con mayor pinturas en todo el país. Colegio Orixí o Sagrada Familia. Educar y evangelizar en un clima de familia es nuestra visión. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa en Avenida del Libertador y Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor. ¡Alo Torque! Vigorina, taradro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, WhatsApp 097-66-2222. Droguería, paisatú, está en las tocas. En la calle Micas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos. Todos para el hogar, la piscina, el cardín, o el cuidado personal. 092-788-069. Informa Supermach, el lado fácil del deporte. 2-0 victoria de Torque ante Plaza en el comienzo de la segunda división profesional. A las 22 cierran el sábado la luz Uruguay-Montevideo en el Palermo. Aquí en la cabina número 2 del Parque Viera trabajan la puesta al aire. También Enríquez en Ciudad Vieja, Carlos Alberto Condesa y este es Gonzalo Zapata con las novedades del equipo carbonero. Y bueno, Carlos, como decíamos en la anterior intervención, Mayana por Bayron Castillo, Javier Méndez por Leo Coelho, Eduardo Darias por Diego Sosa y Lucas Hernández por Maxi Oliveira son las cuatro variantes que varía Diego Aguirre. Están confirmados, está confirmado Peñalor, así que por Aco Méndez, así juega Carbonero. Informa Supermach, el lado fácil del deporte. En el arco y con el número 29 irá presente Washington Aguirre. Los cuatro hombres del fondo, número 18 para Camilo Mayada, cuatro para Agumán Rodríguez, 23 Javier Méndez, y con la 27 capital Lucas Hernández. Con la devorante para el número 14, Damián García con el 8, jugará Leo Fernández el 7, Javier Cangrejo Cabrera, y con la 13, Eduardo Darias. Atacarán en Peñalor el 26, Leo Sequeira, y con la 11, Maxi Silveira. Los 11 titulares de Diego Aguirre, que además están en el banco de suplentes, todo pronto en el campo de juego, los balones, los coritos para el calentamiento de los equipos, todavía no ingresó tampoco la terna arbitral encabezada por Leodán González, vuelvo al camarín de Racing, Iván Buela tiene reportaje, polaco. Presenta vino, Rosín, ya lo conocí. Gracias muchachos, porque estaba llegando Racing, ¿me podés poner la música un segundo? Estamos con el musicalizador, además, del vestuario. ¿Qué es lo que está sonando, señor Eric de los Santos? Bienvenido, Oriental. Américo Ju, un poco de plena. ¿Suena siempre antes del... Siempre, siempre, siempre. Bueno, ¿cómo es la previa de un partido como el de hoy? Importante también para el equipo, para volver a acomodarse en el campeonato. No, un poco de incertidumbre, obvio. Estamos jugando contra el puntero. Y no, me parece que estamos preparados, y bueno, como era lo que se espera. ¿Qué les dijo Eduardo después del partido del otro día, donde muchos de ustedes, los que habíamos jugado con Cerro Largo, tuvieron que descansar? No, obviamente que... que se dio el objetivo, que era clasificar a Sudamericana, pero no, ahora ya pasó, y estamos pensando en Peñarón, que es lo más importante. Hubo un momento, ¿no, Eli? Más allá del otro día, el resultado con Progreso, la clasificación a Copa, mantener actividad internacional, seis partidos con rivales de Rose, que se van a conocer el lunes. Sí, 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 la verdad que sí, hay que aprovechar los momentos, no siempre está en un nuevo momento. Y bueno, como decís vos, mucha incertidumbre con el equipo que nos toque, bueno, que sea lo más leve posible, por favor. ¿Vos cómo estás? Porque en este tiempo en Racing, en estos tres años, casi cuatro, que llevas en el club, te ha pasado de todo, y parece que otras volviste a recuperar tu nivel, el rodaje que habías tenido antes de la lesión. No, obvio que no es fácil pasar lo que pasé, ya estamos de vuelta, estamos en rodaje, y bueno, hay que aprovechar, como te dije, no es fácil estar en un buen momento, y hay que aprovecharlo. Aparte corren los del medio con Eduardo, perdón. Por favor, los tres, todo el equipo, todo en general, pero no, tenemos el motor a Rulo y a Luca Rodríguez, que por favor contagian a todo el equipo. También se decía, Eduardo contagia mucho, pero además los compañeros, muchos de ellos conocidos, desde el ascenso, la campaña del año pasado en primera. No, 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 sí, 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 el equipo se viene manteniendo, tenemos esa base de que el equipo, como ves, todos corren, no hay uno que no corre, y bueno, creo que esa es la identidad del equipo. Está bien, se corta el listo, más Verón, ¿eh? Corre como lo que necesitan. Qué nivel, por favor. Iba a durar poco, acordate. Sí, sí, gracias, Eric. Erick de los Santos en la llegada de Racing, aquí en el vestuario local para Oriental. Presentó vino, Rosic, ya lo conocés. Bueno, aprovecho, Iván, te consulto, ya está confirmado el equipo carbonero. ¿A cuánto estamos de la confirmación del elenco de Espinel? Está confirmado Racing, mi querido Barra. Cuando gusten, repasamos con números y con suplentes el once inicial del Racing Club de Montevideo. Informa, Superbatch, el lado fácil del deporte. Que tendrá en el arco camiseta número uno a Renzo Vaquia. Atención a la línea defensiva con modificaciones, camiseta número 34 para Agustín Pereira, la dos para Hugo Magallanes, la cinco para Lucas Monzoni, en el lateral izquierdo estará el cuatro, Guillermo Cotuño. Tres hombres en la mitad del terreno, camiseta 21 para Lucas Rodríguez, la 14 para Eric de los Santos y la número 7 para el capitán de este equipo, José Pablo, el rulo, Varela. Atención a la guillante, surdo celeste, sin castellano. Ah, está Calen Racing, camiseta número 27, Tomás Verón Lupi, la 18 para Agustín Alaniz y la número 23 para Nicolás Sosa, los once de Eduardo Espinel que tendrá además, esperando en el banco de los relevos, al 25, Rodrigo Driosola, el 3, Gastón Bueno, el 6, Oscar Quiñones, el 52, Emiliano Méndez, el 77, por primera vez en la convocatoria, Santiago Medeiros, el 29, el salteño, Alexander Hernández, el 20, Jonathan Urreta Vizcaya, el 10, Juan Sebastián Rivero, el 9, Dylan Mandín y el 8, Luis Gorsito, los actores del Sorbecero para recibir, entre comillas, a Peñarola aquí en el Viera. Perfecto, señores, todo confirmado, todo listo para el partido a las 7 y media, relata Máximo Boñi, vende el Polaco Méndez a paso por Fernando Pérez, hay un gol con historia, está esperando la pizarra con Nicolás Colombo, hay mucho para compartir a las 7 y media, está Filosi también aquí en la cabina 2 del Parque Alfredo Víctor Viera. Droguería, Paisandú, está en las tocas y la casi muy casi barrio, Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Más de 60 años a su disposición, 092-788-069. La Corría Alemana Líder en el Mundo está en la Rica Rulemanex en su río de distribuidores, Corría Continental en la Rica Rulemanex, 902-1773, Sobrero Informa, edición levitada de Peugeot 208 y 2008 desde 19.990 dólares en todas las versiones. El Sallago, Sobrero 20, Sobrero Respalda. Encontré en Flow todo lo que te gusta ver si estás en Montevideo solo por 1.070 pesos por mes. Podéis contratar a Flow TV, dos televisores, incluye Flow Ava gratis, llamá al 2619-7000 o ingresé en FlowTV.uy. Estación Ancapa Panamericana en Sarandigrán de Ruta 5, kilómetro 139.500. Los espinos a las 24 horas con todos los servicios de Ancapi 360. Estación Ancapa Panamericana en Sarandigrán de Ruta 5, kilómetro 139.500. Todos los sábados a las 11 horas pensando y avanzando. Reflexiones de la patriada. Lísta del 828 con el Sabatú Presidente en Nueva Porte porque de todos lados vienen, habla la patriada y se escucha en todo el país. Volvemos al encuentro de Fernando Pérez mientras se calienta el guardameta titular de Peñarol, Washington Aguerre bajo las órdenes del gaseo Oscar Ferro sobre la cabecera Jorge Barrios. Vamos con Fernando que tiene reportaje. Presenta Vino Rosita, ya lo conocés. Sandro, presidente de la Asociación Civil, ¿no? De la institución Racing Club de Montevideo. Bienvenido a Radio Oriental. Lindo partido, Washington para jugar en la jornada de hoy. Sí, por supuesto. Son los partidos que a uno le gusta jugar, ¿no? Y además un escenario precioso como el Viera donde pienso que va a estar lleno. Sí, una lástima que por ahí no se pusieron de acuerdo para trocar de derechos. Era la intención de ustedes, ¿no? Y bueno, esa era la idea para jugar en escenarios con más capacidad de gente, ¿no? Para dar más espectáculo porque esto es a lo que apunta hoy el mundo, ¿no? Esto ya no es solo un partido de fútbol sino es un espectáculo y hay que jugar en escenarios donde la capacidad del público que se pueden meter entradas es mejor hacerlo en escenarios más grandes. Yo antes de comenzar el campeonato decía Racing para mí es el enemigo hablando en términos turfísicos de Peneroli Nacional, ¿no? Lamentablemente para sus intereses han dejado puntos en la última fecha pero armaron un plantel como para pelear realmente. Bueno, la verdad que nosotros tenemos un buen equipo y tenemos cifradas esperanzas en mejorar la performance del año pasado, ¿no? vamos a tener doble actividad por suerte ganamos un partido muy importante con Cerro Largo que es lo que nos permite nos permite vislumbrar que que vamos a tener una un un buen trabajo, ¿no? durante el año, ¿no? Y hablando justamente de esa actividad internacional el lunes el sorteo decía ahí a la pasada Camdenegui que seguramente va a viajar lo va a acompañar alguien más Yo justamente tengo una actividad en River Argentino en Buenos Aires así que nos vamos a dividir las tareas y seguramente va 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 tal vez va a ir Fernando con Edwin y y vamos a estar bien representados hay que decir presente ¿no? en esos eventos internacionales siempre es importante Sí, por supuesto por supuesto hay que estar presente y bueno Fernando va a estar y y vamos a estar bien representados Bueno y hablando del partido en sí hoy ¿qué esperan? Y bueno queremos ganar nosotros estamos necesitados de puntos o sea tenemos que estar mejorando nuestra posición en la tabla ¿no? Washington muy amable como siempre para Radio Oriental Un verdadero placer como siempre Chao, chao El presidente del equipo de Racing Washington Lisandro aquí en Oriental Presentó Vino Rosís Ya lo conocí Vende el Polo con Vendez por Oriental y para todo el país En pintura Automatriz ya se viven los cambios cambian por Sherwin William respalda al Zarda Miguelite Fernández Crespo sabemos de pintura Conocí la nueva línea de camiones Euro 5 Mayor confort y seguridad en tu trabajo vení a conocerlos a Grupo Aller y su red oficial de concesionarios Con el programa turismo para todos disfrutamos de un verano con descuentos el parque vacacional de Perigápolis y el complico de Iván Juan Corramos de Aibu tendrán un 50% de rebaja hasta el 22 de marzo consulta bases y condiciones en aibu.org.uy Aibu tu sindicato tu comunidad ¿Qué pasó Iván? Un pequeño apunte respecto al sorteo de la Copa Sudamericana lo que hablábamos hace un rato un poco off the record con Fernando Cavenay algo que sé que habló también Fernando con el presidente de Racing con Washington Lisandro estará Racing representado el próximo lunes en Paraguay solamente por autoridades de la sociedad anónima deportiva será Fernando Cavenay su presidente y director deportivo quien vaya al sorteo pero además habrá uno de los gerentes generales de Red and Gold la empresa de Bayern Múnich que ha comprado las secciones de la SAD que también estará presente en el sorteo en Paraguay Bueno el dato en torno a quienes viajan por el lado de Racing ya anuncié es un dato que Pipo seguramente estará ratificando o rectificando que estarán viajando Dio Aguirre y Agustina Lalles al sorteo de la Copa Libertadores a mí me llama la atención porque el lunes arranca la semana clásica la semana de preparación para el partido contra nacional y además viajarán Edgardo Novik Gastón Tealdi por su parte pero va en representación de Peñarol Alejandro González Marcelo Solomita son los que estarán viajando es una reunión más bien de dirigentes digamos no hay al menos desde donde yo sé temas técnicos que se van a tratar el lunes en el sorteo de la Copa Pipo Sí Carlos la información que tenemos es que fue pedido el técnico Diego Aguirre el viajar al sorteo de la Copa él quiere estar allí presente en Paraguay entonces allí estará Diego Aguirre junto a la delegación como decías también el director deportivo y los dirigentes que mencionaste Máximo Goñi bienvenido muy buenas tardes como andan un abrazo para todos información información es muy importante cuando hay espectáculos deportivos y además cuando acá en el corazón de Prado existía otra competencia que creo que está por finalizar o ya finalizó que quienes vengan a un partido de esta jerarquía que es de primera de la liga profesional estemos informados por dónde entrar yo les voy a ser muy francos me siento mal primero porque no hay información por lo menos un mapito una indicación vayan por tal lado suban por ahí pero en lo particular y si me están escuchando los funcionarios policiales la gente de la área no me dejen pasar más por mi carita porque saben que vengo a trabajar que saben que tengo mi carnet porque hay otros que no pasan por donde yo paso y seguramente le pasará a otros colegas o sea el hecho de que seas medianamente medianamente conocido no te da autorización no digo que para violar de nada sino para gozar de ciertos privilegios si vos estás bien informado no hay privilegio que corra vas por donde tenés que ir la verdad que hoy me encontré con muy buena disposición cosa que es habitual un tránsito pesado una competencia aparentemente deportiva en el corazón del Prado cuando se sabe que acá hay un partido importante a nivel local estos conitos blancos y voy a soñar con ellos estos conitos blancos y rojos y rosados voy a soñar centenares por todos lados no es bueno y soy uno de los favorecidos habla uno de los favorecidos no está hablando uno que tira la bronca porque no te dejan pasar no habla uno de los favorecidos por tantos años que me conocen que se dan cuenta que uno va a trabajar no corresponde tiene que ser si hay una buena información con todo el mundo se tiene que actuar de la misma manera entonces el aspecto de información que forma parte de la prevención forma parte de la prevención de los espectáculos deportivos honestamente estamos en pañales estamos en pañales hace poco tiempo hace pocas horas vinieron sin ser del Vaticano con mucho respeto lo digo vinieron todos a ver cómo está el Campo del Siglo a ver cómo está el Parque Central los campos de entrenamiento el Estadio Centenario acceso evacuación todo pero si no partimos por lo menos en nuestro medio de tener una buena información flaco favor hacemos a cualquier aspiración de futuro agradezco a los funcionarios municipales y de la guardia policial que me permitieron ingresar pero es un privilegio producto está bien de unos cuantos años en la prevención pero que no debería existir y fundamentalmente no debería existir cuando hay una buena información yo ya estoy cansado de llegar a escenarios mirar a la gente y decirles disculpame estoy mareado no me dejan pasar por ningún lado y está todo cerrado un sábado otro domingo otro sábado otro domingo no es por ahí el camino no es por ahí el camino simplemente hago mención a esto hace tantos años que hablamos del mismo tema y no lo podemos superar que yo no quiero bajar los brazos pero por lo menos no digo que advertir invitar cuando se habla tanto de prevención y yo hablo tanto de prevención disculpen la autorreferencia la información forma parte de la prevención para que no haya problemas ni malos humores ni situaciones irritables antes de llegar a un partido máximo boñi seguramente es un tema que se tiene que trabajar y no da la sensación que sea tan complejo sobre todo porque hay reuniones de coordinaciones previo a cada compromiso del campeonato uruguayo gustavo méndez por favor todo en la apertura se juega en supermatch gana nacional 1-44 empate 3-65 gana progreso 5-40 confiando instinto en supermatch el juego de apuestas deportivas del uruguay 9 casas y macos y en las 9 la mejor atención y el mejor precio ahora 20% de descuento con tarjeta Santander Simaco siempre te salva uno más para atender Montevideo Ger centro de implante capilar implante con técnica fue zafiro sin sutura sin cicatriz recuperación rápida resultados naturales inicia tu recuperación capilar en Montevideo Ger consulta sin costo al 092-6363-6310 EGA festeja 48 años con regalos y promos espectaculares Floripa 8 días 299 dólares Carlos Paz 7 días 369 dólares Cataratas 6 días 399 dólares hoteles de primera comidas paseos buses doble piso subite a EGA festeja con nosotros EGA el mejor viaje de tu vida gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjali Guarino en el nuevo mercado modelo Guarino la marca del Citrus pensaste en ahorrar pensaste en el paseo en Santa Lucía y Canelones otro supermercado de Tamisur 25 años de la mayor garantía del mercado 25 años de USG sistema constructivo liviano USG Montevideo y Maldonado acordate que siempre mejor el original que la copia Yaguarón distribuidor oficial de respuesta Chevrolet 29081136 Barraca Maldonado desde 1996 materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas Barraca Maldonado gente que cumple aquí en la cabina 2 del Parque Vila tenemos reportaje Polaco presenta vino Rosy ya lo conocés recibimos con mucho gusto a docente y estudiante Erika y Rocío que están difundiendo aquí en la cancha de Wonders algo que me parece muy loable y plausible sobre todo en la búsqueda de conseguir donantes de sangre son de la escuela de hemoterapia el gusto de tenerlas aquí en Radio Oriental como andan quien es Erika y quien es Rocío vos sos Erika acá bueno Rosina Rosina no Rocío yo entendí otra cosa Aguñi vos ves otra cosa entendés otra cosa va a ser bravo hablando de hemoterapia mi querida amiga la señora de Bruno Piñedo está en ese tema ¿no? la hemoterapia ¿no? sí creo que sí escapa ¿no? no 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 creo que es una especialista en Tacuarembó con el tema ojo no hay muchos no hay muchos en el país bueno bienvenidas Rosina y contanos un poco cuál es la intención de esta visita aquí al Parque Alfredo Víctor Viera bueno nosotros primero que nada buenas tardes venimos a la presentación de la unidad académica de medicina transfusional y hemoterapia de la facultad de medicina de la facultad de medicina y estamos acá y estamos acá para convocarlos a donar sangre voluntariamente sabemos que el fútbol llega a una gran cantidad de la población uruguaya que es parte de nuestra raíz y nuestra cultura entonces vinimos con el interés principalmente de que se acerquen a donar el Uruguay necesita más donantes voluntarios que de reposición el donante voluntario es aquel que se acerca a donar sin necesidad de decir bueno yo vengo a donar para tal persona porque lo necesita y eso es lo que estamos necesitando como país estamos acá ya que lo necesitamos Rosina un detalle el deporte como que no genera muchos donantes me decís tú no en realidad estamos porque el deporte sabemos que mueve mucha masa de gente entonces queremos llegar a esa masa para invitarlos a que se acerquen a donar bueno Erika no sé que otros aspectos también son importantes señalar a propósito de este tema bueno en realidad nosotros esto lo estamos manejando en base a un proyecto que tenemos con clubes de fútbol agradecemos a Peñarol y a Racing por abrirnos las puertas hoy y ellos fueron los primeros invitados en este proyecto que es que el banco de sangre se traslada en una jornada extra muro a cada institución si así lo desean obviamente y están todos de acuerdo en el club se puede organizar una jornada donde participen jugadores dirigentes cualquier que trabaje en el club una jornada cerrada privada entonces que le dé a ellos también la seguridad de que va a estar todo cuidado obviamente y que tengan la posibilidad porque sabemos que del ambiente del fútbol es muy difícil que puedan acceder al banco de sangre ya sea por horario bueno por también por ser famosos o lo que sea conocidos entonces de esta manera es bueno si están interesados nosotros podemos acercarle el banco a ellos para que ellos también puedan participar de todo este proyecto de donación voluntaria y si los clubes los dirigentes están escuchando y se interesan a propósito cómo pueden hacer para acercarse o cómo para también de repente presentar la propuesta internamente en sus clubes bueno nosotros la idea es ir contactando distintos clubes a medida que vayamos teniendo obviamente el contacto de dirigentes o alguien que nos pueda llegar a ellos si no tenemos un mail de contacto para específicamente este caso de los clubes que es Rosina igual no hay problema me lo pasan después me lo pasan después y lo repasamos no hay problema el correo de dirección de hemoterapia es eutm.hemoterapia arroba gmail.com eutm.hemoterapia arroba gmail.com ahí se pueden contactar los clubes dirigentes presidentes si están interesados en realizar la jornada se van a comunicar con dirección de carrera y ahí vamos a poder organizar todo de una mejor forma muchas gracias no por favor no gracias gracias a ustedes ahí estaban obviamente trabajando intensamente y el mayor de los éxitos tanto para Erika como para Rosina docente y estudiante de la escuela de hemoterapia quien presentó el reportaje Puelaco vino Rosita lo conocés vendemos Gustavo y compartimos la primera parte de un gol con historia y vamos preparando la pizarra con Nicolás Colombo aquí en la 12 desde 1958 la casa del tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos bulones anclajes para la industria y la construcción pedidos al 29023515 probaste los nuevos condimentos emigrante son los únicos con hambre fácil condimentos emigrante con gusto a lo de antes la eutanasia no es lo que parece un libro de Miguel Pastorino consígalo en Tienda Lea o pídalo al 094-578-885 parrizada y restaurante La Marañada delivery 2-409-25-17 La Marañada Riviera Requina de primera división Varela Inmobiliaria Colonia 15-77 y Arexio en Punta Gorda además 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro sígalo a Barilla Un gol con historia 1964 En ese año Cassius Clay luego conocido como Mojave Dalí y con solo 26 años se corona campeón del mundo al ganarle a Sonny Liston y comienza la leyenda el general Perón regresa a la Argentina de su exilio pero en Brasil donde hizo escala las autoridades le obligan a volver a España Los Beatles llegan por primera vez a Nueva York y aparecen en el show de Ed Sullivan desatando la euforia Era 1964 y Peñarol a la postre campeón uruguayo vence a Racing por dos tantos contra uno con este gol en la hora del salteño Pedro Virgilio Rocha así lo vivía Heber Pinto por Oriental Radio Oriental transmitiendo fútbol en Canal Libre Internacional último minuto del partido sacó la pelota madruga a la mitad del campo de juego extraordinario partido de Racing y Peñarol el mejor de todo el año por su dramatismo por su emoción va a ser efectivo el throwaway sacando la pelota se ve la línea de la punta viene otra vez para Badilla levanta al centro que se ve el arco ahí dentro Rocha era necesario mientras tanto al caer la tarde acá en Montevideo una figura está caída en su arco Mazurkieri este pibe que fue una cosa bárbara esta tarde realmente extraordinario un arquerazo hizo lo imposible por mantener su banda pero realmente la pericia la capacidad la personalidad deportiva de ese hombre que tiene megatones en las piernas y realmente violencia en la cabeza marcó al tanto la victoria un gol con historia idea, producción y locución Aris y de Arte Garay un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol un gol con historia otro producto de fútbol al máximo Simaco Repuestos cumple 55 años y lo festeja como nadie con Santander 25% de descuento Simaco siempre te salva uno más para atender ganó San Lorenzo y es noticia superó a Sarmiento 1 a 0 fecha 11 del fútbol argentino que tuvo ayer la derrota de Independiente a manos de Riestra 1 a 0 y el empate de Ñuldela Riera ante Platense 0 a 0 van a jugar 19-15 en un ratito Racing Defensa y Justicia mañana River Gimnasia 18-30 a las 21 Estudiantes Bócar España líderes Real Madrid que le ganó a los Asuna 4 a 2 le sacó 10 al Girona que hoy perdió con Getafe 1 a 0 perdió el gananada de Alexander Medina 1 a 0 Mariana se destaca Atlético de Madrid Barcelona en Inglaterra ganó el Manchester City el semifinalista en la FA Cup Superaños Castle 2 a 0 Mariana se van a eliminar 12-30 en el clásico país Manchester United ante el Liverpool de Darwin las fichas se mueven la pisa dibuja el entrenador planifica y los jugadores ejecutan todo esto pasa en la pizarra porque lo que pasa en la cancha tiene una explicación colocamos las fichas en la pizarra para este Racing Peñarol por la quinta de la apertura un Racing que mantiene su esencia mantiene su sistema y su modelo de juego desde el año pasado de la mano de Eduardo Pinel un 4-3-3 en fase ofensiva y un 4-1 4-1 en fase defensiva esta variante se da cuando los extremos retroceden y se paran en zona de volante estos extremos también son muy importantes no solo en el retroceso sino en la salida rápida uno de los principales argumentos que tiene Racing en la parte ofensiva es el control y la salida rápida en velocidad sobre todo de la mano tanto de Tomás Verón Lupi como de Alaniz en este ítem también son muy importantes los mediocampistas Rulo Varela Lucas Rodríguez son muy importantes a la hora de dar dinámica y recorrido no solo en ataque sino en defensa esto se da porque hoy Peñarol va a jugar con 4 volantes y Racing con 3 estos volantes van a ser muy importantes a la hora de poder retroceder y mermar la calidad y todo lo que puede aportar la zona de volantes del equipo de Peñarol esta zona de volantes que lo tiene con una calidad excelsa a Leonardo Rodríguez que integra esta mitad del terreno de juego con un rombo un 4-4-2 una línea de 4 final un volante central dos volantes por afuera uno totalmente liberado que es Leo Fernández y dos puntas una de las variantes tácticas que presenta Diego Aguirre a veces en los partidos es tirar a los volantes externos por carriles internos y liberar el espacio justamente para que Leo Fernández pueda meter el pelotazo y aparecer por sorpresa que aporta Leo Fernández en este Peñarol visión de campo pelota quieta pegada en movimiento pero sobre todo movilidad es muy difícil referenciar a Leo Fernández esto también se da con el triángulo final ofensivo de Peñarol tanto Silvera como Sequeira son muy difíciles de referenciar y es un ítem que los rivales que enfrentan a Peñarol tienen que tener muy presente con este pantallazo vimos lo que podemos ver y esperar en el parque Viera entre Racing y Peñarol por la quinta fecha del torneo apertura soy Nicolás Colombo y esto fue la pizarra en fútbol al máximo las fichas están puestas ahora la cancha manda esto fue elegir a tu mejor socio Antil socio de tu negocio para ganar se necesita identidad trabajo en equipo dedicación y mentalidad ganadora para crecer Procimur desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos antes para pagar facturas hacer cobros y trámites tenía que ir a muchos lugares diferentes desde hace 30 años Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos hoy salen pastas y empanadas venite caíte con un rosís por seguridad y confianza lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter Ayala seguro tiene ayala.com.uy y se ha jugado a los primeros porque con la mano de tarjeta D con todos sus beneficios pude pagar tus compras en 18 cuotas sin recargo sentíte bien uruguayo tenés tarjeta D pedirle en www.creditosdirectos.com.uy Cololo cocinamos contigo con todos los sabores que te gusta a la voz toda la familia junto a Cololo cocinamos contigo en Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos minasimportaciones.com.uy whatsapp 092 760 468 lo grita la hinchada y los parrilleros el secreto está en la constancia chorizos extra la constancia equipo calentando dentro del campo de juego ya enseguida sumamos a Juan Carlos Selsa al escrimado Filosi en la previa dental pero paso rápidamente por el camarín de Peñarol Pipo Zapata ¿cuál es la situación de Gastón Ramírez de cara al compromiso de esta jornada y pensando en el clásico? y bueno Carlos nosotros la información que manejamos es que para este partido llega a estar disponible y bienvenido a tomar minutos si te parece escuchamos lo que nos decía Diego Aguirre en la conferencia pasada con respecto a la situación de Ramírez presenta Vino Rossi ya lo conocí Diego estamos en vivo para junto al máximo radio oriental te quería consultar por Gastón Ramírez justamente que hace unos cuantos partidos no los tenés en principio por la información que uno maneja podría estar para el próximo fin de semana pero ¿cómo está ¿cómo está la situación de él puntualmente? está muy bien está muy bien hoy estuvo trabajando en la mañana un trabajo bastante exigente y teníamos la duda de si utilizarlo para hoy o tomarnos algún día más y pensando en todas las cosas que vienen a futuro la cantidad de partidos y la importancia de los mismos dijimos bueno vamos a darle una semana más de trabajo y seguramente va a tener minutos el día sábado si no pasa nada bueno Pipo a ver si ese no pasa nada si pasó algo o si se lo sigue esperando para que esté 100% para el clásico y para que inicie el partido si está Canelviera lo vimos entrar al campo de juego con Camilo Mallada pero finalmente no forma parte del plantel exactamente y es lo que se esperaba que tenga algún minuto por lo menos previo al clásico finalmente no tampoco está en el plantel y veremos el fin de semana que viene que seguramente esté dentro de la convocatoria pero veremos si tiene la once de Aguirre Nelson Filosi en la previa oriental sorprende la presencia de Lucas Hernández de arranque y Maxi Olivera en el banco para el partido de esta jornada Nelson ¿cómo andás? ¿qué tal? había varias tentativas que podía tomar Aguirre para ver la ausencia de Coelho nosotros pensamos que iba a jugar Rodríguez con Silvé y en ese hecho el lateral podía ir el ingreso de Lucas Hernández pero no va a jugar Méndez el zaguero central con Lucas Hernández y Lucas Hernández siempre se ha puesto mucho hincapié en su aspecto físico ¿no? en el hecho de que él siempre tiene una capacidad técnica y un remate muy importante pero la situación de su físico no está a tono con la valía de un jugador que puede brindar absolutamente todo de su accioner si podemos suponer de que Aguirre lo preparó para el partido clásico por eso juega en la tarde de hoy que trabajaron físicamente con él en cuanto a la dieta a la forma veremos lo vemos calentar con pelota parece que está un poquito más fino pero la verdad está en la cancha lo que sí está claro Nelson que de la línea de cuatro titular o que venía jugando de titular en Peñarol solo está Guzmán Rodríguez exacto está la ausencia de Castillo ecuatoriano colombiano como se le quiera definir la ausencia de Coelho y por supuesto lo que es Olivera entonces todo esto está significando que para Peñarol hoy es una prueba en uno de los sectores en los cuales estábamos haciendo hincapié que no era el mayor fortalecimiento en el accionar del equipo de Aguirre porque en el medio campo hacia adelante estamos todos con un teste que hay muchas posibilidades de éxito pero que había que aceitar y ajustar su última retaguardia vamos a ver si esta constitución por la presencia de Méndez que atención no es un invento jugar Méndez en la saga porque lo vimos incluso cuando ingresó en el medio campo muy retrasado lo veíamos y muchas veces estando en la última línea defensiva y además ha jugado ahí es decir que esto el último partido cuando entra por Coelho va de Zayero claro o sea que eso no es una prueba un invento sino que es algo de confirmación en quien se tiene mucha confianza por su personalidad señores a las siete y media relata Máximo Goñi por oriental y para todo el país el Polaco Méndez y paso por todos los puestos de emisión de fútbol a máximo aquí en el Prado de Montevideo por envío de cartas cargas o encomiendas Turil Cargo rápido seguro puntual lo envías hoy lo reciben mañana Turil Cargo promo ahorro lubricante Sanca para el agrotransporte y forestal su lubricante a un precio de oportunidad pasate a la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática se mete por solo 22.490 dólares donde en Carrica Automóviles financiada con tasa cero y valoramos Tuxado Carrica Automóviles Boulevard Artigas y Espinillo estar cerca a construir confianza en el Hospital Evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir si tu cédula termina en 3 en marzo por Foraza sumate a una gran institución Mutualista Hospital Evangélico 082393 cobertura total de asistencia médica ¿Necesita limpiar tus cuentas? En Copac tenemos la solución llévate hasta 140.000 pesos y pagalos en 36 cuotas con una tasa imperdible desde 36% masiva solicitalo en copac.com.uy existen buenas razones para usar neumáticos continental seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología continental líder en equipamiento original de las principales marcas de vehículos en el mundo neumáticos continental tecnología alemana importa y distribuye para neumáticos llegaron las cerámicas a precios imbatibles cerámica para piso 43 por 43 a 6 dólares con 50 al metro cuadrado llévate las a precios de importación en 12 cuotas sin recargo en www.barracacincoesquinas.com.uy en primer turno fue empate en el Capurro Fénix y River igualaron 0 a 0 Bruyne Lorenzotti la dupla de Radio Oriental Camarín de Racing Iván Buela te seguimos escuchando este equipo cervecero que hoy tiene algunas bajas por lesión a lo ya sabido de Carlos Aguidala que tiene una grave lesión en su rodilla derecha el futbolista argentino se lesionó el juvenil Tiago Rodríguez esta última semana iba a ir al banco de suplentes y por eso en su lugar está la primera convocatoria de Santiago Medeiros pero además la mala noticia para Racing es que Robinson Martín Ferreira tiene un esguince de ligamento lateral de la rodilla me dicen que esta semana le hacen un estudio para no saber para saber mejor dicho si es una rotura en los ligamentos cruzados lo cual lo dejaría afuera por largos meses de la convocatoria esos son los el panorama sanitario en Racing que para hoy recupera a Renzo Bacchia que estaba de alta tras su lesión en la ingle y es titular y a Dylan Nandín que tenía un micro desgarro muscular en la zona de los gemelos y que hoy estará en el banco de los suplentes un par de fichas del polaco y ya enseguida consulta a Fernando Pérez cuál es el panorama en las afueras del parque Alfredo Víctor Viera afirma tu derecho afirma por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas y la reforma de la gente ya podéis ser parte de AUF Academy 2024 la academia del fútbol mixto infantil de la AUF importante descuento para inscripciones anuales te esperamos sumate en auftique.uy pinta pinta con la mayor calidad pinta con mayor pintura en todo el país el banco de república en la Copa América Uruguay participa del tropitur del 27 al 29 de marzo en la casa central del Brou en Ciudad Vieja colegio, eliceo sagrada familia educar a un niño es desarrollar y fortalecer su cuerpo su espíritu y su corazón acercate a conocernos y se parte de la familia Zafa en Avenida del Libertador y Lima para vos albañil constructor, arquitecto casa del constructor hormigonera, taladro, andamio generador y mucho más alquilá fácil comunicate por whatsapp al 097-66-22-22 Droguería Paisandú está en Las Toscas en la calle B Casimario Ferreira los espera con una gran variedad de productos Droguería Paisandú 092-7-88-069 Fernando Pérez te escuchamos en las afueras del Parque Vire zona de ingreso de autoridades ahora todo en el otro lado de lo que es la tribuna principal por lo que está ingresando la parcialidad de Peñarol lo hace en forma muy tranquila recién me pasaban el reporte de las entradas no se ha movido nada de lo que había se informado al comienzo de la transmisión 3.702 entradas al momento se han vendido para este partido una amplia plaza de comida por lo que es la calle que da al costado el jardín botánico que llega a Luis Alberto Herrera en contraste todo aquí en este amplio repito en esta amplia plaza de comida y de a poquito viene llegando el público recién ingresó el expresidente carbonero Jorge Barrera Pipo Zapata bajas y retornos en la jornada de hoy para el partido contra Rassi por favor y bueno lo principal retorno de José Nelly al banco de suplentes están que le pide González también y Martín Cianoli no están además de Gastón Ramírez Bayron Castillo y Nero Coelho por lesión tampoco por decisión del técnico está en el equipo titular ni Maxi Oliveira ni tampoco el futbolista Diego Sosa cielo encapotado ¿cuál es el pronóstico del tiempo? Matías para el resto de la jornada cielo cubierto a nuboso precipitaciones aisladas hacia la madrugada neblinas y bancos de niebla mañana sin lluvias disminución de nubosidad 20 la mínima para la próxima madrugada 24 la máxima para la jornada de domingo atención al lunes y martes estará nuboso y pueden existir precipitaciones aisladas el locutor de mi país y compartimos la segunda parte de un hueco de historia ya se afronta Máximo Boñi para contarles Racing Peñanol vamos Polaco vamos la corrida alemana líder en el mundo está en la rica Rune Marex en su red de distribuidores corrida continental en la rica Rune Marex 902 1773 Sobrero informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde 19.990 dólares en todas las versiones ensayago Sobrero vende Sobrero respalda encontré en Flow todo lo que te gusta ver por solo 499 pesos por mes podéis contratar a Flow en cualquier lugar del país llama al 2 619 7000 Winkersel Flow TV punto Uy Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande Ruta 5 kilómetro 139 500 los espera las 24 horas con todos los servicios de Ancapa y 360 Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande Ruta 5 kilómetro 139 500 todos los sábados a las 11 horas pensando y avanzando reflexiones de la patriada lista 1828 con Yamandú presidente un nuevo aporte porque de todos lados vienen habla la patriada y se escucha en todo el país en pintura automotriz hace bien los cambios cambió por Jarwin William respalda al cerda Miguelita y Fernández Crespo sabemos de pintura un gol con historia 2010 en ese año el ex Estadio Nacional de Chile se reinaugura luego de remodelarlo pasándose a llamar Estadio Nacional de Chile Julio Martínez Prádanos en Irak el primo de Saddam Hussein Ali el Químico es ejecutado en la era el 2010 y en la apertura Racing derrota a Peñarol por 2 a 1 el segundo de la academia lo convierte Diego Ceoane y así lo vivía Javier Máximo Goñi por Oriental pelota abierta baja Barrientos levantará centro introdudo ¡Gol! 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 de Racing Ceoane como en paso de Valé Ceoane la cacheteó allá arriba con la punta del botín un toque muy sutil muy suave Ceoane decreta el segundo para Racing Racing 2 Peñarol 0 a los 25 minutos del segundo tiempo idea producción y oposión Aris de Artegaray un gol con historia otro producto de fútbol al máximo STM significa salvamos tu mes o sea que tomarte el ómnibus todos los días para ir a trabajar no tiene que ser una complicación porque con tarjeta D podés recargar tu tarjeta STM en los locales habilitados y lo pagás en tu próximo estado de cuenta o sea que se puede viajar sin efectivo sin billetes claro sentite bien uruguayo tenés tarjeta D la tarjeta de todo y si aún no tenés tarjeta D solicitala nuestras sucursales y te la llevas en el momento o también por nuestra web es rápido y fácil en minutos valleja en la ida ganó la valleja dos jugadores contra uno a las 22 colonia paisandú en el supisi paisandú ganó en la ida 2 a 0 mañana en maldonado en el álvaro pérez 18 45 maldonado soriano en la ida ganó soriano 6 a 0 reitero suspendido río negro durazno señores estamos a 12 minutos del comienzo del partido 12 minutos para que pite León González noche cerrada con mucha humedad pero bastante agradable aquí en el corazón del Prado de Montevideo partido relevante en la antesala del partido clásico juega Peñarol de visitante primer partido real como visitante en lo que va del torneo apertura en locales Racing aquí en la cancha de Wonders por eso aquí en Oriental la histórica radio del fútbol para este compromiso entre albiverdes y aulinegros se viene Goñi se viene fútbol espectáculo divino donde el rostro masculino asomás y maquillás fútbol pelotitas con manubrio como dijo el negro Tulio esa guinda es de papá como dijo el negro Tulio esa guinda es de papá nuevo camión liviano funcional y versátil pensado para reparto urbano y de media distancia al mejor precio del mercado importe y respalda Grupo Aller con el programa turismo para todos disfrutamos de un verano con descuentos el parque vacacional de Periápolis y el complejo de Aymanjo corramos de Aebu tendrán un 50% de rebaja hasta el 22 de marzo consulta bases y condiciones en aebu.org.uy aebu tu sindicato tu comunidad leterife Uruguay para ganar la Copa América en Supermacha podéis apostar quién será el campeón confiando instinto en Supermacha el juego de apuestas deportivas del Uruguay nueve casas y maco y en las nueve la mejor atención y el mejor precio ahora 20% de descuento con tarjetas Santanderas y Maco siempre te salva uno más para atender Montevideo Ger centro de implante capilar implante con técnica fue Zafiro sin suturas sin cicatriz recuperación rápida resultados naturales inicia tu recuperación capilar en Montevideo Ger consulta sin costo al 092-63-63-10 IGA festeja 48 años con regalos y promos espectaculares Mendoza ocho días 499 dólares grabados cinco días 319 Norte Argentino 10 días 969 dólares subite a IGA y festeja con nosotros IGA el mejor viaje de tu vida esta es Oriental la radio del fútbol y ahora llega el máximo relator máximo Goñi presenta Vinos Rosés Vinos Rosés Sábado domingo lunes martes Vinos Rosés Goñi por Oriental el valor de la coherencia en el parque en el parque Biela por la Copa Uruguaya está confirmado el equipo racingista informa Superbatch al lado fácil del deporte cuando estamos superando los 4000 espectadores enorme el porcentaje el porcentaje de nada Racing con Bacchia al arco el fondo para Agustín Pereira Magallanes Monzón y Cotuño los medianos Lucas Rodríguez de los Santos y Varela atacando Tomás Belón Lupi Agustín Laranís y va también de punta el velocista Nicolás Sosa por la seguidilla así va Peñarol anuncia 25 años líder en placa del 6 y perfiles de acero campa de juego bien presentado a pesar de novedad Peñarol con Washington agarra el arco el fondo para Mayada Guzmán Rodríguez Javier Méndez y Lucas Hernández los medianos Damián García junto a Leo Fernández a un extremo Cabrera al otro al área atacando Leonardo Sequeira y Maxi Silvera juez de cancha Ayodán González juez del barrio Daniel Rodríguez nos vamos rápidamente al puesto Epipo Zapata adelante González por Oriental por Reduro por la gran cadena oriental del fútbol estamos naturalmente con más de 70 emisoras autorizadas el abrazo grande ya lo demostraron en la previa desde todas partes del planeta con la gentileza de la colonia hispano para adelante los hermanos el huevo y sinterrizar a la radio del fútbol adelante Pipo como te va que buscas Pipo dale contanos que buscas otro producto de Miras Importaciones MirasImportaciones .com.uy gran abrazo Máximo muy buenas tardes buen relato de Amores Yanoli Olivera Sosa Milán Sosa Benítez Babiz Nediz que pide González solo suplente Dios Irre Al aire Iván Vuela como te va seguro para todo el país seguro compañero 80 años ofreciendo el repuesto seguro ¿Cómo andás Máximo buen relato los que esperan el guiño del coloriense Eduardo Espinel el 25 es el arquero Rodrigo Diosola los de campo el 3 Gastón Bueno el 6 el ecuatoriano Oscar Quiñones el 52 el argentino Emiliano Méndez el 77 Santiago Mederos el 29 Alexander Hernández el 20 Jonathan Urreta Vizcaya el 10 Juan Sebastián Rivero el 9 Dylan Mandín y el 8 el capitán de este equipo Luis Gorocito Bueno frente al sector de cabina de Radio Oriental el saludo de los técnicos ayer se ayudó con varios integrantes del cuerpo técnico del equipo aracinista nos vamos con zona de autoridades muy buenas noches a la carga Fernando Pérez a la carga la chiva Turril Cargo Rápido seguro puntual lo envió y lo reciben mañana buen relato máximo para este partido no se quedaron a vender 4.000 entradas pero van a ver un poco más de 4.000 espectadores para este partido ahí se viene con varias mascotitas el equipo aracinista Transmito Oriental con canal protegido en el continente americano se lanza bengala desde el sector asignado al club atlético Peñarol Peñarol a nuestra izquierda ahí viene Racing a nuestra derecha la gente Racing apostada en el tramo central sector que da espalda a salvar del Prado los sectores asignados a Peñarol están prácticamente repleto nos vamos a salas a tritar como te va Matías Valle cuadrante informa informa Superbache el lado fácil del deporte el abrazo de siempre máximo buena jornada Racing y Peñarol jugarán en el historial de primera el encuentro número 107 el dato es que Peñarol suma 12 sin perder con 7 victorias y 5 empates la última vez que Racing triunfó ante el Carbonero 7 de diciembre de 2014 3 a 2 la quinta fecha tuvo empates 1 a 1 Boston River Riverpool 0 a 0 Félix Sánchez River un abrazo enorme a los oyentes del fútbol de Radio Oriental en Carmelo en Tararida en Cardona y también en la ciudad de Colonia un abrazo enorme a la multitud para nosotros una multitud si de 14 13 te hablan de la emisión de fútbol oriental realmente es llamativo es realmente conmovedor a todos ellos el abrazo grande del estadio Viera gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Narajal y Guarino en el nuevo mercado Modilo Guarino la marca del Citrus pensaste en ahorrar pensaste en supermercado El Bético Nuevo El Bici otro supermercado de Tamisur 25 años de la mayor garantía del mercado 25 años de liderazgo 25 años de seriedad USG líderes placa de acceso USG Montevideo y Maldonado adelante anuncia anuncia USG 25 años sistema constructivo liviano USG esto mundo construyelo salud efusivo de Diego Sosa a sus ex compañeros de Racing y además un dato en el abrazo entre Aguirre y Espinel o el saludo entre un ex entrenador a un ex dirigido porque Aguirre lo dirigió Espinel en Plaza Colonia Metamos lonjas y lonjas jornada húmeda pero que estará cargada de emociones de vitalidad porque no aquí en el corazón del Prado no se le escapa nada nada adelante seguro Varda Vardaquian Vardaquian para todo el país Vardaquian Vardaquian seguro como allá a los 80 años ofreciendo el refuesto seguro Vardaquian ¿Qué tal Máximo? Muy buenas noches dicho en sentido figurado y esta expresión no contiene nada de desprecio para los rivales anteriores pero usted me va a entender para graficar empieza el campeonato para Peñarol realmente empieza hoy el campeonato para Peñarol por el contexto porque juega afuera del campeón del siglo y del centenario porque lo hace aquí en el Viena porque a su frente está Racing un equipo que tiene identidad que más allá de algún altibajo ha demostrado que tiene con qué preocupar a Peñarol porque está dirigido por un muy buen técnico como Eduardo Espinel porque tiene velocidad arriba y talento con Verón Lupi con Alaniz y con Nicolás Sosa porque Peñarol hace tres variantes en la saga es una línea de cuatro totalmente nueva con Mayada Guzmán Rodríguez Javier Méndez y Lucas Hernández que da la sensación que Aguirre lo preparó para el partido clásico y que hay más allá de que Peñarol ha conseguido los resultados para catapultarlo como primero e invicto puntaje ideal en estas cuatro fechas iniciales del torneo de apertura hay ciertamente una dependencia de Leo Fernández para que usted me entienda sáquele a Leo Fernández del once de Peñarol Peñarol pasa a ser un equipo normal sin grandes destellos Leo Fernández hace la diferencia y mire que reconozco que trabajan Maxi Silvera Leo Sequeira los de afuera pero son jugadores que no hacen la gran diferencia por eso digo el partido esta jornada para Peñarol es clave porque está a una fecha del clásico y sabe que este encuentro es vital para mantener la ventaja es un partido riesgoso para el conjunto carbonero acordate que siempre mejor el original que la copia ya warón distribuidor oficial de respuesta Chevrolet de 9081136 Barraca Maldonado desde 1996 materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas 10% de descuento con Scotia Bank Barraca Maldonado gente que cumple el estadio viera frente a más de 5.000 espectadores vamos a ver Racing llegó Uruguay la marca líder en Corea en herramientas eléctricas y a batería que ya para la construcción y la industria importa y distribuye Celer Parrado Sociedad Anónima en Suat sabemos lo que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí Suat proveedor oficial de la AUS Suat contigo con todo arriba comenzó el partido pelota pero antes de los santos de los santos para Monzón Monzón que levanta centro la pelota rebota la media vuelta disparando evidentemente Cabrera rebota primer trowin del partido que va a tomar Peñarol sector oficial frente a la posición habitable la vida más fácil agua el que lanza mallada mallada que va colocando para Mendes no es de la partida el futbolista brasileño Coilo logra colocar la pelota Mendes para Guzmán Rodríguez Rodríguez que se saludó comparte el cuerpo técnico del equipo local hoy logra colocar la pelota para Lucas Hernández Hernández para Guzmán Rodríguez para Javier Mendes depositó la pelota para Camino allá atropele antes con el marcador pasó mal la pelota Amián García que curioso la pelota abierta corre Verón Lupi en el centro Alaniz segundo palo tiene que salvar Peñarol una vez otra vez primero de cabeza luego de izquierda la sacó Guzmán Rodríguez un minuto se la vio feísima Peñarol en el fondo barda un error impropio de la calidad de Damián García y llegó muy descolgado Alaniz primera nota de peligro y todavía no habíamos llegado al minuto de juego hay un muchacho Peñarol que está sentido repasamos todos los resultados adelante Matías informa informa Supermatch el lado fácil del deporte quinta fecha uno a uno para Boston River Riverpool cero a cero para Phoenix River está transmitiendo Oriental la más potente del país probate los nuevos condimentos emigrantes son los únicos con abre fácil condimentos emigrantes con gusto a los gigantes colazo de confitería Banzai de Pando la empanada 10 personas desde 3.780 pizos reservas al 2292 2378 tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados llamá al 094 12770 ha tomado bien la pelota Gumar Rodríguez despacha la pelota para Mende Mende más atrás el portero Washington Agarre viaja por el mundo protegido por Universal asistán la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios Universal asistán 2901 73 78 para para que quita la pelota Agustín Pereira para para que coloca de los santos de los santos para Agustín Pereira reclama el piso el juez se estima y el ataque Peñarol recepciona Leo Fernández levanta centro para Cabrera corre el zaguero deja pasar la pelota Bayane sale atentamente el portero Váquia Itens Oriental la radio del fútbol más partido más estadio más audiencia en todo el país los juegos de mañana dale informa informa Supermatch el lado fácil del deporte a las 10 Rambla Miramar 4 y media Danubio Wonder 19 30 Nacional Progreso estamos esperando los 5000 espectadores alto porcentaje nada por donde andamos por el 88 90 91 de pronto es menos no sé es la sensación que acá captamos con Barda en la cabina número 2 del Estadio Viera te escuchamos adelante Matías anuncias para todo el país anuncias 25 años líderes en placas de 6 y perfiles de asilo 92 el porcentaje de la humedad 23 grados perfecto hay posibilidad de lluvias para mañana o se mantiene algo despejado si se va a mantener despejado disminución de nubosidad lunes y martes probabilidad de lluvias está retando con Fauca Milo Mayana está a lado Luis Don González con buena perspectiva el juez Pitti marca tiro libre que en su cancha corresponde equipo rasingista están empatando 0 a 0 transcurren 3 minutos Pitti marca que todos los electrodomísticos los comprasen electro 5 esquina de Pando todavía no se toma la pena la jugada perfecta para tu experiencia latina Antil que te brinda soluciones integrales en conectividad Antil socio de tu negocio para ganar se necesita identidad trabajo en equipo dedicación y mentalidad ganadora para crecer Proquimur desde 1981 protegiendo con pasión su cultivo levanta Peñarol para despejar la pelota Pereira 3 izquierdo logra colocar la pelota con la ris rebotó la pelota en camino Vallada vuelve a tomarlo así con algo de ímpetu la pelota más atrás ascensión de Luca Monson espigado número 5 muy cerca en el campo de fuego sigue entrando gente al parque de vidas lanza Monson Monson para Magallanes Magallanes coloca la pelota para adelante recoge Agustín Pereira va a la lateral logra colocar por abajo para Luca Rodríguez va a zamar la pelota y está atento despeja muy bien la pelota Guzmán Rodríguez ha desplazado la pelota para Cabrera Cabrera que va viviendo libre un compañero esférico abierto para Eduardo Daria casi se le escapa la aguanta lleva con Maxi Silveira Daria para adentro en la mitad del campo se tira el número 7 José Varela capitán del equipo para seguida tiro libre para Peñarol antes para pagar facturas acercó pero sin trámite tenía que ir a muchos lugares diferentes desde hace 30 años hábitat solucionó la vida de todos los uruguayos vaya donde vayas cae bien caete con un Rosis por seguridad y confianza lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter Ayala seguro tiene ayala.com.uy está lejos está 38 40 metros pero le va a pegar Leo Fernández dejá de batear la alcorna y empezá a cabezar al arco con préstamo y de créditos directos podéis hacer realidad todo lo que tenéis planificado pedí tu préstamo de 30 mil pesos o lo que necesites en créditos directos punto com punto ui al golpe cabeza Maxi Silveira al golpe cabeza sequeira hay que hacer un seguimiento sequeira que cuando entran diagonales es bravísimo para el contrario va a levantar la plata Leo Fernández se están espantando 0-0 5 minutos 20 el marcador lo presenta ahí va Leo Fernández tiró el arco rebotó la pelota se animó a disparar estaba lejos rebotó la pelota y ha devuelto violentamente la pelota Guillermo Cotuño la pelota rebota allá sobre el sector del número 18 atropellaba la ni remata rebota se escapa la gol vuelve a tomar la ni resta la pelota mallada se escapa la gol que corresponda cololo cocinamos contigo con todos los sabores que te gustan a vos y toda la familia junto a cololo cocinamos contigo en minas importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos minasimportaciones.com.com whatsapp 0-927-60-468 están empatando 0-0 va tomando la pelota el zagro Mendes arroja Mendes para Gumar Rodríguez despachó la pelota cacheteando en dirección de Lucas Hernández de Hernández otra vez en dirección de Gumar Rodríguez abierto se va colocando Camilo Mallada sin embargo se va colocando al volante recogimiento de Daria bajó unos cuantos metros Daria para Mallada Mallada engancha y escapa atropella Mallada pasó ligeramente a evitar el campo de juego logra colocar la pelota abierta al ataque Peñarol esférico para Silvera atropella pide una infracción remata Silvera con Sequeira rebotó el disparo cortito de Sequeira se escapa al córner córner que va a tomar Leo Fernández para el Peñarol lo saben los jugadores y asadores en secreto está la constancia Matambrito la constancia al golpe de cabeza Méndez al golpe de cabeza Gumar Rodríguez por arriba por arriba busca el primero Peñarol por envío de carta carga su encomienda Turil Cargo rápido seguro puntual lo envía hoy lo reciben mañana Turil Cargo bueno ya empiezan las indicaciones totalmente inoportunas verbales de los jueces en cada pelota quieta viene el centro se peinó y la sacaron la línea la acaba de sacar la línea el futbolista cotullo la base vertical derecho insiste Leo Fernández va Peñarol saca ventaja hombro con hombro no hay foul correcto el juez del partido y deriva la pelota para Agustín Araní la perdió resta Mayada busca tomar el dominio del partido Peñarol pasa mal la pelota Mayada resta Adroyano ha vuelto bien la pelota Adroyano para el capitán Barrela que tira al medio resta Peñarol despeja bien la pelota Damián García Damián García arroja para Silvera Silvera para Fernández resta la pelota Mayada levanta Mayada vuelve a tomar la pelota Mayada bastante participativo Mayada en los primeros 7 minutos los lubricantes sacamos ni lo mejor y llegaba al ligo con su propio ahorro para el agro-transportivo forestal el Banco República y Master Car trae la Copa Miri Coruay participa del tropitur del 27 al 29 de marzo en la casa central saque rebota buscaba Maxi Silvera quedó algo sentido recién Mayada toma Daria tiró de 30 metros la saca del estadio sector de la Rua del Prado bueno el intento realmente un disparo final realmente muy malo saque de ventas corresponde equipo rasiquista dale que te duele verdad reacciona Peñarol después de aquella llegada de Racing con un Maxi Silvera muy movedizo se cae por momentos queda como punta peinó notable la pelota y un hombre de Racing la sacó en la línea los gestos de Mayada no son muy alentadores sino todo lo contrario bastante preocupantes para el cuerpo técnico de Peñarol y ya buscará sin las espaldas Mayada procede atentamente repone el portero Washington Aguirre y usted reponga su repuesto original y ya guardó la importación distribuidora oficial Chivroly estamos casi en 9 vendrán los reportajes para todo el país presentados por vino Rosic ya lo conocís avanza Peñarol como avanza droguería Paysandú que está en las tocas que está en puntos neurálgicos del territorio nacional pasada la nueva fía tetrada volcaron con caja automática se vistió por solo 22.490 dólares donde Carrica Automóviles financiada contra el Sancirio y valoramos tu usado Carrica Automóviles Buribar Artigas y Espinillo pide la pelota es preso Mayada vino para la Mayada atropella por la punta derecha hay dos pelotas en el campo de juego se logra colocar la pelota rápidamente para Daria vendrá al centro y a la cruzada despierta el seguiro ha vuelto bien la pelota Luca Manzón vuelve a tomar la pelota Mayada siguen dos pelotas la cancha es frico para Leo Fernández que lindo pase para Silveira arroja al medio para Sequeira Sequeira para Silveira tiró rebota la pelota a la espalda de Luca Manzón se va escapando Racine dedicado al presidente sin igual la tecnología que su prensa necesita optimirse las comunicaciones de su prensa reduciendo costos y sin igual es dedicado 901-1010 estar cerca a construir confianza en el hospital evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir institucendo la termina en 3 en marzo por Foraza una gran institución el motorista hospital evangélico 0-823-93 informa informa Superbache el lado fácil del deporte les pidió Eduardo Espinel a sus delanteros una mano está muy estirado el equipo por el gesto del entrenador se adelanta Peñarol por parte de Mendes se están empatando 0-0 ligeramente algo más Peñarol pero sin profundizar se logra colocar la pelota para el corponente seguido Omar Rodríguez despachando la pelota para Lucas Hernández avanza Hernández entró al lugar equivocado junto a Leo Fernández perdido y va despejando Alaniz para Verón Lupi atropella Verón Lupi arroja esférico abierto Alaniz que va para adentro en el centro cerrado no llega Guerre y cabecea mallada preta corner corner raciguista tintorería bien elevada de cortina con modernos equipos ecológicos Eduardo Víctor Eído dominuno 24-08-06-42 retiramos y entregamos sin costo más de 90 el porcentaje de novedad necesitar invierno cuentas y compact tenemos la solución llevando hasta 140.000 pesos y pagamos en 36 cuotas con una tasa imperdible de 36% pasiva solicitando en copac.com.uy al golpe de camisa Magallanes al golpe de camisa Luca Manzón harto que de espaldas a la media pelucci lo que sería la cabecera de la columna estadio centenario más de 5.000 espectadores el campo de juego resiste la humedad y alguna lluvia de las últimas horas hay tiro libre que arroja en corner al equipo raciñista ahí viene el centro va cargando Magallanes un dos palos vuela y atrapa muy bien pero muy bien agarre existen buenas razones para usar neumáticos continental seguridad adherencia cofora y la más alta tecnología continental líder en equipamiento original de las principales marcas de vehículos en el mundo neumáticos continental tecnología alemana importa y distribuye panas neumáticos lo fue a buscar lo fue a buscar Leodán González no hay amarilla pero nunca advertencia verbal esto de estar corriendo los jugadores advertencia verbales y no saca ni media palia tarjeta amarilla la verdad que vayan a confundir a otros estamos grandes la afición deportiva madura está jugando para la tribuna en las primeras alternativas el árbitro Leodán González mira todo el campeonato uruguayo en gran definición ley 32 smart TV HD Hildon 6.790 pesos hasta 12 cuotas sin recargo en barracas 5esquinas.com.uy afirma tus derechos afirma por el plebiscito para eliminar la zafá mete una que buscás más por favor palmatidale que buscás otro producto de miras importaciones miras importaciones.com.uy esta jornada en la B por la tarde Torque le ganó a plaza 2 a 0 el sábado se cierra a las 22 la luz uruguay Montevideo en el Palermo en algún momento se busca el pase de gran calidad del Estadio Viera con la calidad de mayor pinturas en todo el país reiteramos por favor que dice el placar presenta si va con más para atender siguen empatando 0 a 0 ya podrían ser parte de AUF Academy 2024 la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la AUF vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste importantes descuentos para inscripciones anuales te esperamos sumate a pinta pinta con la mayor calidad pinta con mayor pinturas en todo el país con ingenio exigioso Sagrada Familia educar y evangelizar en un clima de familia nuestra visión acercate a conocernos y se parte de la familia Zafa Avenida del Libertador y Lima vamos con pasión al móvil de Peñarol y adelante con la pasión de Proquibur desde 1981 por precaución ya comienza a calentar Guillermo de Amores para vos Albañil constructor o arquitecto casa del constructor Orbigonil hasta el lado Andami o generador y mucho más alquilafácil Whatsapp 0-67 66-22-22 La pelota abierta que adelanta bien con la pelota el futbolista Zaguero arrojando Guzmán Rodríguez para Rubi Corpulento Zaguero Javier Méndez atropellando Méndez Méndez que plantea el centro va cargando Sequeira cabeció la pelota al medio para Silvera al medio tiraron rebotó la pelota casi gol de Leo Fernández que vuelve a tomar la pelota muy bien recién Cabrera tapó el portero hiciste Leo Fernández coloca para Mayada no lo veo enteramente bien físicamente a Mayada perdió la pelota allí intenta recuperar a Silvera va Peñarol de Silvera que arroja para el futbolista Daria va Peñarol Daria logra colocar la mitad de campo de juego es feico abierto viene a Lucas Hernández entra el segundo palo cabecea hacia arriba Sequeira una vez tiene el tiro arroja el pase no se animó a prenderla y va despejando ahora salta Mayada peinó la pelota que se escapa por la tremenda oficial va despejando el capitán José Marila Marila que coloca para Nicolás Sosa atropellando a Sosa Sosa por el blanco de centro pasa mal de los santos en atentamente el gol Kipra Guerre salta Mayada peinó la pelota que se escapa por la tremenda oficial va despejando el capitán José Marila Marila que coloca para Nicolás Sosa atropellando a Sosa Sosa por el blanco de los santos pasa mal de los santos en atentamente gol Kipra Guerre droguería pensando en las tocas en las canciones y barrio Ferreira sobre aguerre en las tocas en las tocas de los santos en las tocas de los santos en las tocas parte que da al sector de la Rural está con la gente de Racing, la tribuna y mucha gente y 7.000 personas, te escucho el llamado. Ahí se viene el cambio, entonces con la 12, Guillermo de Amores sale Aguirre lesionado con la 29 Correcto, dame 2 Servir, en ruta 5, kilómetro 25, Servir todos los respuestas para autos y camiones para tu empresa, Antil te brinda soluciones internales en conectividad, Antil socio de tu negocio 15 minutos, se lesiona Aguirre con en peligro su participación para el partido clásico va a entrar de Amores, te escucho Se agarra la ingle de Aguirre al salir Bueno, se agarra la ingle, tiene un problema entonces muscular el guardameta de Peñarol que abandona el campo de Amores en Peñarol. Conocer los productos de cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa, importe y distribuye al regional sur, 2, 5, 6 11, 49. ¿Qué opina Faría? Bueno, un cambio importante, ¿no? Porque son dos arqueros diferentes, vamos a ver qué pasa con Aguirre para el clásico ¿Qué opina Arce? Y bueno, Aguirre todo, pensó en todo pensó en este partido, pensó en el clásico hay que ver cómo está el sustituto de Amores Hay un álbum que tiene que reponer el conjunto de la ciclista a ver dónde repone la pelota viene tomándolo Racing que se la devuelve al guardameta de Peñarol en esta oportunidad de Amores va a tomar un saque de arco Peñarol Los camiones de fotón trabajan con vos codo a codo camiones y dos aviados ni nada con el mejor costo de mantenimiento fotón, trabajamos en la par importe respaldo a Homero de León Saque de arco, coloca la pelota de Amores que entró por Aguirre, coloca para Mende Mende le dio para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez contra la pelota cero a cero Peñarol Racing lleva la pelota Guzmán Rodríguez levantó un centro para Mallada Mallada bajará con el pecho duerme la pelota con el pecho Mallada Mallada arroja a ras del piso el pase para Mende Mende ataca con el valor lentamente abre juego por la punta izquierda para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez contra la pelota pide Lucas Hernández pide también la pelota Leo Fernández va al remate en dirección de Mallada se destapa por la derecha Leo Fernández por el medio está esperando la pelota Damián García levanta al centro Yo corre para tomar Silbera pierde marcado por Agustín Paraira tomó la pelota Sequeira Sequeira para atrás le dio en dirección de Leo Fernández avanza Leo Fernández tira muy para atrás la pelota entregando para Guzmán Rodríguez al avance Guzmán Rodríguez coloca el pase que va para Lucas Hernández Lucas Hernández para el cangrejo Cabrera Cabrera para Hernández Hernández le dio la pelota en la punta para Silbera al avance Silbera pierde la pelota le van a quitar el balón afuera de la cancha cuando tiene que reponer Peñarol por parte Lucas Hernández rápidamente dio para el jugador Leo Fernández Leo Fernández toca la pelota que viene por la punta para Daria lo marcó y le quitó muy bien la pelota el marcador Pereira se va con el balón por la punta rechazando otra vez para el carbonero Mayada Mayada le dio el balón para que detenga a Méndez Méndez para Guzmán Rodríguez la pelota no sale afuera se juega en forma prácticamente permanente con pases en la cancha balón para Cabrera Cabrera entregó la pelota por la punta izquierda vino para Silbera que la perdió rechazo de balón de De Los Santos De Los Santos entregó la pelota para el marcador Verón Pulu Perdió Verón Lupi tomó para Peñarol Sequeira Sequeira para Damián García resta con golpe de cabeza Cotuño la tomó para Peñarol el número 23 Daria Daria se entregó la pelota para Lucas Hernández se entregó el pase para Cabrera vuelve para Lucas Hernández quiere entrar dominó la pelota con Sequeira perdió Sequeira Pau cometido por Racing contra el futbolista de Peñarol el jugador Leo Fernández hay tiro libre con tarjeta amarilla mostrada para el back central Magallanes tiro libre favorable a Peñarol Flowbox es una pegada es que tan solo 699 pesos al mes disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox 0 a 0 el partido 18 minutos y medio casi 19 otro tiro libre para Peñarol Faría por ahora las figuras están apagadas no aparece Verón Lupi por derecha y no aparece Leo Fernández en Peñarol hay tiro libre que Leo Fernández va a rematar para Peñarol la pelota ubicada a unos 12 metros del área va a rematar la pelota es más bien para un derecho por si le va a pegar de izquierda desde el centro está esperando la pelota el número 23 el futbolista del conjunto de Peñarol el jugador Méndez pide la pelota Méndez pide también Sequeira va a venir el tiro libre al centro puede ir al arco también pero me parece más para levantar un centro va a colocar la pelota Leo Fernández me da impresión de que más para un centro va a venir el tiro libre está esperando la pelota Silvera viene el tiro libre por parte de Leo Fernández centro para Silvera al arco saca la pelota lo viene a buscar Darias atropeló Darias levantó otro centro peligroso cabezazo hay gol rol Sequeira rol gol gol de Peñarol Sequeira centro de Darias al segundo palo pelota pasada y cruzado golpe de cabeza del argentino Sequeira cuando transcurren 20 minutos de juego del primer tiempo era más Peñarol más profundo atacando gana Peñarol por no hacer el argentino Sequeira con centro de Darias autor del tanto con gol de Sequeira Peñarol 1 rojo y cero centro para un lado centro para el otro la pelota que iba y venía por arriba y Sequeira suelto de marcas sin que nadie lo absorbiera sin que nadie le provocara el duelo cabeció solo cambió la pelota al palo izquierdo bien Peñarol merecía ganar y pasa al frente en el tanteador se jugaba intensamente por los dos lados Peñarol llegaba por arriba por abajo de izquierda a derecha de derecha a izquierda y Sequeira en el segundo palo la baja cabecea hacia abajo y marca el tanto de apertura informa herramientas Angel una batería mil posibilidades gana Peñarol a quien el viera por unos cero con gol del argentino Sequeira el que ataca Salanis la perdió con la marca malada resta Guzmán Rodríguez para colocar la pelota en dirección de Sequeira autor del único tanto del partido perdió la pelota marcado por Cotuño Cotuño entregó abierto para Verón Lupi es fauleado a Verón Lupi el árbitro dice que no pelota fuera a un gol que va a tomar Lucas Hernández y el Banco de República y Mastercard trae la Copa América-Uruguay participar en el Trophy turno de 27-22 de la mano en calle central Banco de República Ciudad Vieja de Cucho Cali tercer gol de Leonardo Sequeira en la apertura gracias quedó sentido allí Verón Lupi está levantándose tiro libre parece que está dolorido Lupi ah y para que se vaya el dolor para esta voz va a colocar la pelota Peñarol para mí hubo infracción contra Verón Lupi no cobrada por el árbitro del partido el señor León González va a colocar la pelota ahora Lucas Hernández Lucas Hernández le entregó la pelota para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez apoyó abajo para el número 8 Leo Fernández Leo Fernández con la pelota quiere provocar el toque para Mendes el back central hoy titular en Peñarol como zaguero colocó para Fernández Fernández le hace un túnel pero perdió le quitó el Rulo Varela puede venir tiro bajo le atajó de Amore falló Leo Fernández decía recién Faría que no había aparecido esta vez la embarró perdió la pelota con el Rulo Varela sacó un remate esquinado bajo y le atajó la pelota primera participación de de Amore pero decidió mal Varela tenía un compañero por izquierda que había invadido a Lanís era para descargar a la izquierda se tomó la cabeza del técnico Espinel eran 3 contra 2 podía haber definido perdió la oportunidad Racing se salvó Peñarol las dos llegadas de Racing guarda que fueron errores en la entrega ha devuelto la pelota Peñarol va en dirección del guardameta de Amores que tuvo que entrar en los 15 minutos sustituyendo a Guerre que se fue lesionado levantó la pelota de Amores de Amores entregó el pase por izquierda Silvera perdió Silvera tomó David Andorres García envía por bajo la pelota para Cabrera que está tirado a la izquierda permanentemente saca la pelota a Humbold a Humbold que va a tomar el Racing Club de Montevideo en campo de Peñarol no tema la subia proteja su casa de goteras y filtraciones con Rigoplast y el mejor impermeabilizante es de Sintemple a Humbold que va a tomar el conjunto de Racing Club de Montevideo por intermedio Cotuño hay defensa venta y chocolate no llegó el heladero llegaron nuevos saborizados Prime la nueva lía para Sebativos Prime está disponible disfrutados y seguidos en prime 23 minutos de juego transmite Radio Universal de Montevideo Uruguay para el mundo 7000 personas en el viera a Humbold para Sosa Sosa Cotuño pierde la pelota abarca Peñarol resta por un costado de la cancha Logro y Negro con retomar Daria la perdió con Sosa avanzó Sosa lo abarcan de atrás le quita la pelota Méndez sale Méndez hacia la izquierda levanta un centro muy seguro hasta el momento Méndez en Peñarol como zaguero levantó la pelota fuera de la cancha tuvo un solo error al comienzo del partido hay a Humbold que va a tomar el conjunto Racing que vencía las dos pelotas que perdió Peñarol la primera fue Mayada y la segunda fue Leo Fernández tiene razón devuelve la pelota TV Racing en dirección del zaguero Monzón Monzón le dio por bajo Agustín Pereira llevó la pelota Agustín Pereira va a cruzar la mitad del campo cruza la pelota por bajo se interpone Damián García Damián García para Guzmán Rodríguez saca violentamente derecha el jugador Guzmán Rodríguez va pelota picando está tomándola para el conjunto la seguista Agustín Pereira llevó la pelota Pereira la adelanta lo marca muy bien Daria recoge la pelota Daria de buen partido tocó la pelota para el cangrejo va a buscar la pelota peligrosamente saltando allá el futista Cabrera saca de boleo despeja la pelota Monzón ha vuelto bien Monzón para el capitán Varela Varela coloca para Lucas Rodríguez Rodríguez que levanta el atacante Sosa va llegando primero va despejando Mendes amaga el pase de Amores que entró al campo de juego porque se fue lastimado Guayas en la guerra la pelota abierta para Camino Mallada está en su gancha Mallada que logra colocar la pelota para Daria Daria más atrás para Mendes va saliendo lentamente con Guzmán Rodríguez probaste los nuevos condimentos emigrantes son los únicos con abre fácil condimentos emigrantes con gusto a los gigantes la eutanasia no es lo que parece un libro de Miguel Pastorino que hace pensar para ir más allá de las etiquetas y profundizar en un tema álgido y actual consígalo en Tiendalea o pídalo al 094 578 885 los próximos partidos de Racing hoy local también de Peñarola adelante y forma informa Supermatch el lado fácil del deporte Racing Cerro Largo próximo sábado a las 10 en eluvilla Peñarol Nacional el domingo a las 4 en el campeón del siglo levanta de amores que bien que salta Monzón vuelve a tomar Peñarol recogió la pelota Cabrera que está para adentro arrojando Cabrera Cabrera para Daria Daria para Leo Fernández Fernández arroja la pelota cortita para Sequeira autor de tanta apertura hay un gran cambio frente a Leo Fernández Leo Fernández para Lucas Lucas Hernández que tira despejó la pelota violentamente en Verón Lupi que está replegado insistiendo Lucas Hernández toca la pelota allá el atacante más escapa el agua el que corresponde a Peñarol Barrizada y Restaurant La Barañada del Iberes 2-400-9-25-17 La Barañada Riviera y Requina de Primera División Varela Inmobiliaria en Colonia 15-77 y Arexo en Punta Gorda además 9 en sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro siga la Varela 2-400-9-85-91 remataba Cabrera bien abierto para la punta derecha arrojando vuelve a tomar Peñarol recogimiento de pelota por parte del seguero Javier Méndez Méndez coloca Pragumango Omar Rodríguez para el futbolista volante recogió el botija ha tomado Damián García Damián García Pragumango Omar Rodríguez para Méndez gira toca despachó la pelota para Vallada está ganando parcialmente Peñarol la pelota para Cabrera que tira rebotó la pelota en Pereira vuelve a tomar su compañero equipo y al ataque va Laní atropella Laní va Rasi es rico por bajo a Pereira hay fao de ataque adelantaba la pelota golpea a Pereira le piden tarjeta varilla muchachos Peñarol al futbolista Pereira tiro libre que responde el equipo carbonero está ganando Peñarol en el Prado entreprisa cada decisión cuenta elegía a tu mejor socio antil el socio de tu negocio para ganar se necesita identidad trabajo en equipo dedicación y mentalidad ganadora para crecer Proquimur desde 1981 protegiendo con pasión su cultivo domina Peñarol maneja campo y pelota toca el balón hacia los costados busca profundidad Rasi de espera intenta de contragolpe la única imperfección de Peñarol está en la salida que ha perdido un par de balones que lo pudieron comprometer pero controla el juego y lo que le falta es más contundencia en el avance el partido está detenido hay un muchacho que está caído va al cuerpo técnico está muy atento el árbitro de primera Leodán González antes para pagar facturas acercó unos y trámites tenía que ir a muchos lugares diferentes desde hace 30 años Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos hoy salen pastas y en paradas Benite Caite con un rosiz por seguridad y confianza lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años y usted busca respuestas para su Mercedes Sprinter Ayala seguro tiene ayala.com.uy esa jugada nos preparó porque con la mano que te da tarjeta D con todos sus beneficios podés pagar tus compras en 18 cuotas sin recargo sentite bien uruguayo tenés tarjeta D pedida en www.créditosdirectos.com.uy cuando al primer tiempo le quedan 18 minutos realmente se adelanta Lío Fernández ha vuelto a frente Lío Fernández para Guzmán Guzmán Rodríguez para Lío Fernández atropella frente a Susa logra colocar muy atrás Lío Fernández Fernández para Guzmán le pide el propio Fernández que se apoye en el chico Méndez la pelota más atrás para Méndez Méndez que arroja la pelota para Guzmán Rodríguez va saliendo con pelota dominada de atrás Peñarol Cololo cocinamos contigo con todos los sabores que te gusta la voz y toda la familia junto a Cololo cocinamos contigo en Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos minasimportaciones.com.uy ya rató Bruno Piñero salpicando como comentario cinematográfico adelante qué partido qué resultado informa Superbatch el lado fácil del deporte esta tarde en Capurro Fénix River 0 a 0 ataca el equipo a la seguista va a buscar la pelota Cotuño gran esfuerzo y llega Cotuño y va Racing y metió centro pasó largo Sosa y va espejando muy bien el marcador Camilo Mayada Mayada que arroja la pelota para Fernanda Fernández posita la pelota para Silvera Silvera para Fernanda Fernández para Maxi Silvera la adelantó la perdió la recupera Peñerol por Lucas Hernández que va en zona de volante es más Peñerol sin brillar pero más está ganando bien parcialmente por un tata 0 por aquel gol un tiro cruzado se queda argentino a los 18 minutos camina con la pelota Guzmán Rodríguez no grita la echada y los parriceros en secreto está en la constancia Chorizo cintra en la constancia por envío de cartas cargas encomiendas Turil Cargo rápido seguro puntual lo envía hoy lo recibe en mañana Turil Cargo arriba Anuncia Anuncia WSG 25 año líder en placa de incenso y perfiles de acero en Brasil Joaquín Piquerés marcó para Palmeiras que le ganó al Ponte Preta 5 a 1 es semifinalista del estadual ha vuelto muy bien la pelota Lucas Hernández Hernández para Sequeira Sequeira para Hernández Hernández coloca la pelota abierta en diciembre fuiste a Daria Daria para Sequeira mirá que globo al medio entró Sequeira levanta yó final combinó con Lucas Hernández de Sequeira para Hernández Lucas Hernández para Sequeira podía venir podía venir le pegó muy abajo Sequeira estaba creo que clavado cantado el gol de Peñarol y en Sequeira levanta yó final Lucas Hernández que cerca que estuvo Peñarol dale metalonja seguro barda seguro comandial 80 años ofreciendo el refuito seguro al margen de esos delices en la salida que recién marcábamos vea un equipo compacto sólido que de repente no tiene tanta dinámica y velocidad entró la pelota pero que cuando conecta llega con posibilidades una muy buena sociedad se perdió un gol que parecía hecho Lucas Hernández con la rodilla espija la pelota Manzón logra colocar más abierto para Agustín va cayendo Pereira frente a la camino la pelota se escapa a la volada el corresponde equipo racingista por favor el lubricante se escapa en el agrotransporte y forestal su lubricante precio de oportunidades pasaste la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática se emití por solo 22.490 dólares donde en Carrica Automóvil financiada con Tazacero y valoramos Tuzado recién le ganaba puro pique a puro mértigo al futbolista Camilo Mayada la pelota rota se escapa al agua el agua el que va ator mallada frente la posición de la mitad repetimos que dice el placar con gol de Sequeira pasado 18 minutos está ganando parcialmente Peñarol y estar cerca a construir confianza en el hospital evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir si tu cédula termina en 3 en marzo por Foraza sumate una gran institución futbolista hospital evangélico 0823 93 cobertura total de asistencia médica al primer tiempo le quedan 14 minutos termina oriental oriental como siempre corredor oriental como siempre con la gran cadena oriental fútbol estamos hablando también y conectándonos con la colonia hispano para adelante con los hermanos uruguayos que tienen la deferencia la gentileza de estar permanentemente con la radio el fútbol necesitas limpiar tus cuentas en Comac tenemos la solución llevaste hasta 140 mil pesos y paganos en 36 cuotas con una tasa imperdible desde 300% masiva solicitalo en comac.com.io y administra por whatsapp al 098 13 59 y 50 un abrazo grande para los uruguayos que tienen problemas con las inundaciones en algunos sectores del país no en todo el país en algunos sectores del país me han hablado de un crecimiento muy importante de Río Santa Lucía de otros arroyos otras cañadas el abrazo enorme para ellos y seguramente va a aparecer el auxilio oficial y también la solidaridad de la gente existen buenas razones para usar neumáticos continental seguridad adherencia confort y la más alta tecnología continental líder en equipamiento original de las principales barcas de vehículos en el mundo neumáticos continental tecnología alemana importa y distribuye panar neumáticos levanta la pelota More va saltando para la punta derecha que bien que despeja la pelota Pereira Pereira para Monzón para Luca Rodríguez Rodríguez logra colocar la pelota para el capitán Marela perdió Varela le toca le pide apoyo pide explicaciones Varela pide tarjeta María Hugo Magallanes el árbitro no dice nada abre los brazos está medio como agroi no sabe para dónde arrancar ante tantos reclamos tirolibes corresponde el equiparacinista llegaron las cerámicas a precios imbatibles cerámica para piso 43 por 43 desde 6 dólares con 50 del metro cuadrado llévatelas a precios de importación en 12 cotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracacincoesquinas.com.uy afirma tus derechos firma por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas es la reforma de la gente intenta meterse en partido el equipo de Sallago ha buscado poco y nada al argentino Verón Lupi que está como extremo por derecha va despejando muy bien la pelota Camino Mayada que progresa poco en el campo de juego pero ocupa a su sector defensivo con cierta solvencia Algo el que va tomando el jugador Pereira derecha para Pereira Pereira para Monzón para Mayane camina con la pelota está ganando Peñarol frente a más de 5.000 espectadores la pelota para Luca Rodríguez logró punter derecha para Cotuño otro futbolista nacional Aroja para Rodríguez Rodríguez para Cotuño rebota en Cabrera Algo el que toma Cotuño frente a la posición el Habitado Habitado Hacemos la vida más fácil primer tiempo faltan 12 minutos ya podéis ser parte de Aux Academy 2024 la academia del fútbol mixto infantil de la Aux vamos a enseñar a través del fútbol a quillo valores que hacen grandes las cabecetas en este te esperamos sumate en autique.uy pintá pintá con la mayor calidad pintá con mayor pintura hacen todo el país el clásico es el domingo a las 4 y media tarde ese es un dato parcial hay que confirmarlo Matías Adrante informa informa Superbatch al lado fácil del deporte a las 4 de la tarde perfecto a las 4 de la tarde está transmitiendo oriental con canapes de hidro el continente americano ustedes ya saben única red uruguaya que cuenta con 5 lo vatio potencia antena detrás hay Pau de Mayada innecesario Pau de Mayada que recibe tarjeta la valida por el empate sin ser brillante sin jugar bien por el empate se viene Racing se viene tarjeta de isla tarjeta de los uruguayos quedó detrás de la línea de la pelota y el jugador de Racing y tuvo que tocarlo de atrás levemente Agustín Alanís un error en la cobertura en el cierre de Camilo Mayada que le cuesta la tarjeta y una pelota quieta con cierto peligro a favor de la escuelita el banco de república en el banco de república en la copa América en Uruguay participa del tropi tour del 27 al 29 de marzo en la casa central del Brou en Ciudad Vieja con el ingenio sagrada familia educar a un niño y desarrollar y fortalecer su cuerpo su espíritu y su corazón acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa avenida del libertador y Lima está todo Peñarola atrás todo está el portero Renzo va que arras y la mitad de cancha es una postura quiere pegarle a Alanís está lejos pero es brava pero el amor es sustituto de Aguirre que en los primeros minutos se fue con un dolor inguinable allá vuelve a reclamar posición de la barrera Alanís repito que está lejos pero no descarto de ninguna manera que pueda colgar la pelota cerca Adrango su pelillo autoriza Leodán González ahí va Alanís tiró en bolsa bien la pelota de amores para vos al bañil el constructor arquitecto casa del constructor omigonera taladro andamio generadora y mucho más alquilafácil comunicante por whatsapp al 097 66 22 22 droguería paisandú está en las toscas en la calle vicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos todos para el hogar la piscina el cardín el cuidado personal la corrida alemana líder en el mundo está en las ricas rulemanes y su red de distribuidores corrida continental en las ricas rulemanes 902 17 73 acción torpe monzón no igualmente observada por el juez de partidos el portero Renzo Maquia Sobrero informa edición limitada de Peugeot 208 2008 desde 19.990 dólares en todas las versiones el sayago Sobrero vende Sobrero respalda bueno está sentido disculpame está sentido Maxi Silvera bueno están descargando más energía en las protestas en los reclamos ahora viene Viado Maquia a hablar con el primer asistente cuando Peñaló está lejos de mantener un nivel de juego que vimos ya cuenta agota en otros partidos y Racing está bastante lejos por ahora de empatar el juego está ganando con gol de Sequeira equipo carbonero le meta lonja seguro seguro como ya los 80 años ofreciendo el respuesto seguro por momentos el partido le cuesta tener fluidez frecuencia que tenga cierto ritmo continuo y León González a veces permite discusiones roces y hace aún más lento el juego por momentos aquí en el Viera Encontré en Float todo lo que te gusta ver por solo 499 pisos por vez podés contratar Float en cualquier lugar del país llama al 2619 y si este mil ingresa en floatv.uy estación acá para Americana en Sarandí Grande ruta 5 kilómetro 139 500 para 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 no tarde a Silvera Silvera se queira y antes que va que se cruzó Bonzón impresionante oportuno grande estrés a Bonzón se cruzó justo créanme que entre Silvera y se queira combinaba y que perfectamente podía venir el segundo tanto de la noche todos los sábados a las 11 horas pensando y avanzando reflexión de la patriada lista del 828 con llamadur presidente nuevo aporte porque de todos lados viene el habla la patriada y se escucha en todo el país en pintura automotriz hace bien los cambios cambia por Sherwin Williams respalda al Cerda Miguelito y Fernández el agua el praleo Fernández que bien se saca un primer hombre de arriba a Roja centro despeja la pelota Magallanes es frico más abierto condición del fútbol atropella a mí la repito que de los santos y maya tienen tarjetas amarillas primero en raza y luego en peñuel tarjetas amarillas en el estadio Viera tarjeta de la tarjeta de los uruguayos la pelota fuera saque de meta que va a tu arrenso va aquí nueva tecnología de los camiones FAU el socio ideal para hacer crecer tu negocio entrega inmediata el grupo álbum y su río oficial de concesionarios pensá Fernando Pérez adelante Fernando pensá pensá los supermercados de Tabisur está ganando Peñarol por un tatacero metalonja seguro barda seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro el partido en una meseta Peñarol no es tan afanoso va a sentir un poquito más la pelota pero no lastima la busca sequeira llegó primero Magallanes logra colocar atrás para el portero Renzo Vecchia parcialmente está ganando Peñarol por un tatacero casi en 39 minutos la pelota para Cotuño pasa mal Cotuño espeja Lucas Hernández Granquita Hernández Hernández logra colocar para Leo Fernández Leo Fernández con Cabrera logra colocar para Leo Fernández Fernández más atrás la pelota esposita para Gumar Rodríguez otra vez para Leo Fernández Leo Fernández arroja sequeira y Silvira que bajó notable pecho luego golpeado luego golpeado Silvira el juez lo vio ahí sentó a sequeira gol 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 de Peñarol implacable sequeira otra vez el argentino hay que seguirlo descuidado por Magallanes y Bonzón peinó magníficamente a la carrera limpia y pujante a los 39 cambió de trayectoria segundo Peñarol segundo sequeira la pelota al ángulo super izquierdo casi parado el portero Redensovaquia y cuando el partido estaba en una letanía estaba en una meseta estaba en un lastocúo aparece sequeira que seguramente le da las grandes satisfacciones en lo local a Peñarol levanta sus brazos el argentino responde la tribuna popular responde los 5 mil hinchas de Peñarol gran gol de sequeira el primero anotado lo 18 el segundo cambió trayectoria saltando ganando peinando notable al paro izquierdo de Baquia Peñarol gana 2 a 0 colgalo argentino colgalo una locomotora que no paró en la estación Sallago el argentino Leonardo sequeira cuando el partido se había dormido despierta Peñarol una muy buena conexión con un centro bárbaro de Lucas Hernández que está jugando activo enchufado con ganas de ser partícipe del clásico mete un centro notable un cabezazo aún mejor de sequeira para poner una ventaja que Peñarol merece Racing tenía la pelota pero no lastimaba colazo de Cololo gol y la 12 para crecer gol número 12 de Peñarol cuarto de Leo sequeira ah mi está pasé con la vida más fácil iba a ser una pregunta tipo 13 a 0 porque entre Bruno Polaco y este muchacho Vallejo hoy parecía que estaba en serio y dijo estoy en FM no estaba en FM cambiamos de que es cambio radical pensé también está bueno eso no yo preguntaba pero ojo con moderación en estos días de humedad que se puede tomar más allá de refresco en estos días de un altísimo porcentaje de humedad algo que hidrate de pronto tenga una pequeña gradación alcohólica pequeña porque está brava la humedad hay más del 90% la gente a qué whatsapp puede escribir y darnos algún dato de que se puede tomar con tanta humedad y si tiene una pequeña doce de alcohol no pasa nada se toma con moderación 0,9,2 7,70 111 yo ya tengo la bebida caña caña con pitanga tiran en roche de pronto no y es protano con mucho hielo de pronto una malta bien fría malta bien fría una malta para mí ¿quién te escribió? de las piedras no, no yo le digo yo prefiero malta bueno a ver otra vez el whatsapp que me dice la gente 0,9,2 7,70 111 bueno es importante hidratarse dos, tres litros líquidos por día es muy importante hidratarse de lo contrario quedan como algunos compañeros que hablan de sí con el programa turismo para todos disfrutamos de un verano con descuentos el parque vacacional de Periápolis y el complejo de Aymán Juanjo Ramos de Aibu tendrán un 50% de rebaja hasta el 22 de marzo consulta bases y condiciones en aibu.org.u y Aibu tu sindicato tu comunidad bordeamos los 43 minutos toca Racing ¿qué dice Placar? presenta Simaco uno más para atender que está ganando con dos goles de Argentina Sequeira Peñalol dos a cero por el campeonato uruguayo Leterife Uruguay para ganar la Copa América en Supermatch podéis apostar quién será el campeón confiando instinto en Supermatch el juego de apuestas deportivas del Uruguay por supuesto que hago esta pregunta después cero manejo si hay una pequeña cuota de alcohol cero manejo ¿tenés algún mensaje más? tengo del amigo Ricardo nos dice un rosés muy bien puede ser el jugo de uva también también es realmente refrescante y nutritivo bien fresco el sabor de lo natural nueve casas Simaco y en la nueve la mejor atención y el mejor precio ahora 20% descuento con tarjetas Santander Simaco siempre te salva uno más para atender Montevideo Herre centro de implante capilar implante ecotécnica fue exafiro sin sutura sin cicatriz recuperación rápida resultados naturales iniciando recuperación capilar en Montevideo Herre cero nueve dos sesenta y tres sesenta y tres diez siempre que el fútbol nos lo permite y ahora veinticinco en la recorrida por el interior qué hinchada que tiene Rosés los vinos no sé qué hinchada que tiene impresionante bueno va Peñarol la pelota al medio dejaban pasar iba Cabrera no llega puede llegar Mayada antes logra colocar la pelota Peñarol Cabrera para Mayada Mayada que levanta centro para Sequeira salta elásticamente quita Magallanes para Racing gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Larajera y Juanino en el nuevo mercado Modino Juanino la marca del Citrus pensaste en ahorrar pensaste en supermercado El Viti con Nueva El Vici otro supermercado de Itamizur falta medio minuto dale seguro como ya los ochenta años ofreciendo el repuesto seguro y fue un golpe casi que un masazo ese segundo gol de Sequeira para el equipo de Racing después de esta jugada hablamos de arqueros pensando en el clásico el otro grapa con Campari me escribe un borrachín amigo grapa con Campari si no maneja que tome la casa pero no la veo muy refrescante que querés que te cuente muy refrescante no la veo mucho grado de alcohol tienes veinticinco años de la mayor garantía del mercado veinticinco años de liderazgo veinticinco años de serie de la U.S.G. líder exemplarca de CISO en S.G. Montevideo y Valdonado acordate que siempre mejor el original que la copia ya bueno distribuidor oficial de repuesto Chevrolet con 908 1136 se está marcando a cuatro minutos de recuperación repito más de cinco mil espectadores altísimo el porcentaje con doble se queda el primero de dieciocho y el segundo de los treinta y nueve gana bien Peñarol tres a cero la pelota abierta es Frico que no llega a tomar Coctuño con Verón Lupe y se escapa la gol agua el cuarto al Lucas Hernández frente la posición hábitat hábitat pasivo la vida más fácil en Peñarol Aguerre se fue lesionado aparentemente un pinchazo en la ingle a los dieciséis de partido contra Progreso Nacional hoy se le hizo una ecografía tiene un indicio de lesión mañana se le hará una resonancia para confirmar después de la resonancia se estará informando sobre la situación de Luis Mejía pero podemos considerar de que está en riesgo el viaje que solicitó la Federación Panameña y esto abriría la posibilidad que fue el clásico se levanta la pelota va a hacer que ir a salir el portero con la caja torácica con el pecho como un zaguero quitó la pelota Renzo Baquia entraba solito Sequeira casi el tercero Sequeira casi el tercero Peñarol notable salía el portero Renzo Baquia Barraca Maldonado desde mil novecientos y seis materiales de construcción y ahora electrodomísticos hasta doce pagos con todas las tarjetas diez por ciento descuento con Scott y Aban Barraca Maldonado gente que cumple según Uruguay la marca líder en Corea en herramientas eléctricas y a batería queían para la construcción en la industria importe distribuye Saler Parrado Sociedad Anónima arroja muy bien la pelota el marcador Mayada que ya cuenta con tarjeta varilla tarjeta la tarjeta la pelota más atrás en la selección de Javier Méndez hoy no es de la partida cuero con tarjeta con la pelota Mende Méndez que levanta el vital campo de juego salta y despeja la pelota el juguista atrasando pide el capitán Varela ha entrado muy poco en juego Varela que tiene buen dominio la pelota quitó la pelota Daria Daria para Leo Fernández Leo Fernández de sobrepique que quita la pelota a Bayane ha vuelto otra vez Peñarol en Swat sabe lo que ponerse la cabecita y dar lo mejor cada partido cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí Swat proveedor oficial de la U Swat contigo con todo está golpeando Daria el juez Pitti marca tiro libre racilista Pitti marca que todos los electrodomésticos los comprasen electro 5 esquina de Pando lo más importante del interior Daria anuncia anuncia 25 años sistema constructivo liviano con Truchero guardos de final revancha están jugando salto La Valleja en 33 están igualando 0 a 0 en la ida ganó La Valleja 2 a 1 por el clima se suspendió para mañana Río Negro Durazno no se juega probaste los nuevos condimentos emigrantes son los únicos con abre fácil condimentos emigrantes con gusto a los gigantes colazo de confitería Banzai de Pando Lange para 10 personas desde 3.780 pisos reservas al 22 92 23 78 que bien protege la pelota Camino Mallada parecía perdida créanme bien mallada mallada pero Leo Fernández hoy está jugando mal hijo de los puntas compañero Leo Fernández la pelota para Lucas Hernández buen juego Lucas Hernández le va a colocar al joven que debo la pelota García García toca más atrás sale lentamente Guzmán Rodríguez para Peñarol Iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados 094 127 70 viajá por el mundo protegido por Universal Asistal la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental 2901 73 78 el primer tiempo va hasta los 49 minutos estamos en 47 minutos con 20 pelota por bajo va despejando bien el volante Lucas Rodríguez atropella Rodríguez para el capitán Varela Varela para Bagallanes sale lentamente Racing que ha sido superado ligeramente por Peñarol la jugada perfecta para Toprix a Latina Antil que te brinda soluciones integrales en conectividad Antil socio de tu negocio para ganar se necesita identidad trabaja en equipo dedicación y mentalidad ganadora para crecer Prokibur de 1981 protegiendo con pasión su cultivo la verdad que Racing toca de costado sobre costado falta una orden judicial para que entre en área contraria al ataque Peñarol es frico abierto se tira muy bien Magallanes le trae y corresponde el equipo carbonero antes para pagar facturas hacer cobros sin trámite tenía que ir a muchos lugares diferentes desde hace 30 años Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos 48 minutos 50 frente a más de 5.000 espectadores termina el primer tiempo está ganando con total justicia Peñarol abrió la cuenta Sequeira en los 18 minutos aumentando el propio argentino Sequeira que es maravísimo el área contraria a los 39 repito que los primeros minutos se fue con uno dolor inguinal el portero Guayetra Guerre y entró el botija de Amores final del primer tiempo Peñarol 2 Racing 0 insoportable humedad aquí en el Prado Monteviliano adelante metamos lonjas y lonjas estamos en la más potente estamos por Radio Oriental gracias a ustedes la radio del fútbol adelante segura barra bardaquián para todo el país bardaquián seguro no es una máquina no es una máquina pero es un equipo comprometido todos trabajan en la recuperación de la pelota todos trabajan en defender y a la hora de construir tiene algunos pilares Leo Fernández y su técnica su lectura de juego lo que trabaja para el equipo Maxi Silvera correcto con la flecha para arriba Lucas Hernández que no tuvo problemas para marcar al mejor de Racing Verón Lupi que no participó prácticamente del juego pasó con criterio a la ofensiva casi convierte un gol y da la asistencia para el segundo y Leo Secaera que es el hombre de la noche el mejor exponente por destrozo de estos primeros 45 minutos Racing insinuó mucho concretó muy poco y al margen de un par de pelotas perdidas en la salida de Peñarol realmente no fue inquietado el guardameta del equipo Mirasol además de agua sin gas con que nos hidratamos adelante Matías informa Superbachelado fácil del deporte acá nos dice Juan Pablo agua con gas con rodajas de limón y hielo después Florencia una cervecita suave para la derrota del cervecero se ve que es hincha de Racing excelente transmisión un rosés con spray 70-30 con bastante hielo nos dice Álvaro de Guichón después tengo otro mensaje del amigo Eliseo que debe estar por Punta del Este desde esa zona nos dice que dice el amigo dígale que tome alguna bebida deportiva agua isotónica no, no, no ¿sabes lo que toma Eliseo? él ha sido siempre muy circunpecto Eliseo toma ron vamos al comentarista decano de la radio telefonía deportiva uruguaya adelante por favor escribano Nelson Filó si está ganando Peñarol 2 a 0 reponga su repuesto original en Chaguarón importación distribuidor oficial Chevrolet y está ganando bien Peñarol ha sido más que Racing además tiene un hombre que ha destapado su capacidad ofensiva de cristalización como es Sequeira el argentino que cada vez que llega en función de un ataque lo que hace pensar que el peligro está latente bueno efectivamente conquistó los dos tantos y fue un azote y complicó al sector de la defensa del elenco raciñista que no lo vimos crear en el medio campo ahí sorprendió la presencia de Darias que colocó Aguirre en esa zona y que dio una buena mano para que soltara mucho más a Leo Fernández y también buscar lo que podía hacer el García pero de todas formas quiero hacer notar el hecho de lo que ha sido la contundencia la capacidad y la presencia incluso hasta física de Sequeira ha demostrado Peñarol que ha sido más que el elenco de Racing y este 2 a 0 se está explicando esto estamos fe gracias Filó si retornamos adiós mediante para el reato del segundo tiempo adelante por favor Aris y de Artegaray parcialmente está ganando Peñarol y por un tantas cero casi en 39 minutos la pelota para Cotunio pasa mal Cotunio espeja Lucas Hernández granquita Hernández Hernández logra colocar para Leo Fernández Leo Fernández con Cabrera logra colocar para Leo Fernández Hernández más atrás la pelota exposita para Gumar Rodríguez otra vez para Leo Fernández Leo Fernández arroja Sequeira y Silvina que bajó notable pecho luego del peado luego del peado Silvina el juez lo vio ahí senta Sequeira ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol fue el relato de Máximo Doñi presentó Vinos Rosés Vinos Rosés sábado, domingo lunes, martes Vinos Rosés Doñi por Oriental el valor el valor de la coherencia la victoria de Peñarol lo sigue dejando como líder le saca más ventaja al Boston que ayer empató por ahora Peñarol 15 Boston River 11 la mujer emprendedora no solo está creando un negocio está construyendo un legado su ejemplo inspira a otras mujeres a seguir sus pasos a creer en sí mismas y en sus habilidades para alcanzar sus propias metas le muestra que no hay sueño demasiado grande ni desafío demasiado difícil si se tiene la determinación y la voluntad de luchar por él así que desde Bodega Rosés decidimos lanzar la segunda edición del concurso para mujeres emprendedoras entra a arrobabodega.rosés y entérate de cómo podés participar vayas donde vayas que ahí viene que ahí te ir con un tenemos un reportaje aquí en la cabina oriental presenta vino Rosés ya lo conocís venido colega amigo de tantísimos años que siempre es un gran embajador cada vez que oriental viaja a Paraguay Eduardo Chorbajan para nosotros es el Chorba más conocido ¿cómo andas Chorba? ¿todo bien? bien y vos bueno y vos el guarda siempre nos achican los apellidos porque son muy complicados los nuestros bueno un gusto siempre venir a verlos las escapadas que me puede hacer a Uruguay siempre quiero ver fútbol porque es una pasión de toda la vida aunque no siga trabajando directamente en el ambiente y bueno por suerte me quedaron muy buenos amigos como ustedes acá y siempre es un placer ver los partidos que los tenemos que ver por televisión y estar acá es lindo y bueno y se avecina un lindo clásico lo vi muy bien a Peñarol y creo que el Nacional también tiene momentos buenos así que se viene algo lindo y bueno curiosamente quizás en los dos borleros titulares una situación muy particular bueno hasta día y un placer como siempre Chorba bueno como siempre los escucho por internet allá y bueno y es un gusto verlos acá en vivo no hay tanta humedad capaz acá habitualmente como lo que sufrís allá en Asunción y esta semana ha sido de las peores de años todos los días subo entre 37 y 42 grados con sensaciones térmicas entre 40 y 50 salís a la calle y parece que se te desgarra la piel suerte que haya aire acondicionado hasta abajo de la tierra pero muy complicado así que bueno veremos si le toca con el sorteo del fixture algún de la Libertadores algún equipo uruguayo bueno espero recibirlos pero todavía son preparados para el calor como siempre placer como siempre seguramente gracias saludos a los días un querido colega tantísimos años y amigo de esta casa Eduardo Chorbaquian hablando también aquí en el entretiempo en el Parque Viera presentó vino Rosic ya lo conocís por seguridad de confianza los mejores jugadores de Asalama de 80 años y te busca repuesto para su Mercedes Sprinter Ayala seguro tiene ayala.com.uy informa Supermatch y lado fácil del deporte hay gol de salto en el Dickinson tenemos 43 de la primera parte salto le está ganando a la Valleja por 1 a 0 la serie está empatada 2 a 2 y ahora llegó el momento del comentario la radio tiene su comentarista opina Carlos Bardakian radio radio para camiones y ómnibus Volkswagen y Mercedes como hace 80 años Ayala es el repuesto seguro 2 902 31 31 ayala.com.uy Alicia ya fueron Ayala lo venden porque Ayala seguro tiene Beñarol tuvo una gran virtud fue eficaz fue contundente no generó tantas chances de gol sobre el arco de Renzovaquia considerando siempre que fue claro dominador del trámite de partido al margen de un par de cerros en la salida del equipo Caloré uno en el comienzo Damián García que termina con un centro de Alaniza el segundo palo que logra desbaratar Gumbar Rodríguez y después una pérdida que termina en un remate muy suave de Rulo Varela a las manos a las manos del guardameta de Peñarol pero después tuvo el control de partido y cada vez que atacó con fiereza con profundidad generó estragos y dejó expuestas varias falencias de la defensa del equipo desallado con Leo Fernández como eje tocando futilmente la pelota con una ubicación distinta que le dio Aguirre en fase 2 de ataque a Eduardo Darias que si bien en la figura que se presenta habitualmente en los famosos muñequitos en la planilla Darias va como extremo por derecha cuando Peñarol sale con balón cuando ataca se vuelca hacia zona central y conecta ya sea con Silvera que trabaja enorme y solidariamente para el equipo o con Leo Fernández deja el carril derecho libre para la subida de Mayada que tuvo algunos altibajos en el partido yo creo que a Mayada le falta más convicción más determinación a la hora de pasar el ataque y sobre todo si le dejan el callejón derecho libre para sus subidas es más tiene tarjeta amarilla porque perdió el eje de marca perdió la referencia quedó detrás de la línea de la pelota y de Alaniz le cometió infracción y fue acreedor a tarjeta amarilla un tiro libre que no pasó a mayores un remate de Alaniz que contuvo sobre los 35 minutos con el partido 1 a 0 el portero Guillermo Amores porque si hay un motivo de preocupación al término de la parte inicial aquí en el Viera que gana bien Peñarol 2 a 0 es la lesión de Washington Aguerre un tirón aparentemente en la ingle sobre los 16 minutos que provocan el cambio de arquero entró Guillermo de Amores y salió Aguerre mientras en la otra tienda nacional no está en la convocatoria Luis Mejía el panameño indicios de lesión mañana nuevo estudio nueva resonancia y de repente no se descarta que no viaje con la selección panameña que se recupere y que pueda estar en el partido clásico el signo de interrogación sobre la situación de Aguerre esta suerte de carrusel que se ha dado con los goleros de los equipos grandes Peñarol tuvo la pelota dominó salvo un lapso de partido después de la media hora de juego tras una muy buena combinación entre Lucas Hernández y Leo Sequeira está de más de siglo porque usted ya lo sabe que el argentino goleador de la noche con dos conquistas en la máxima figura de este primer tiempo esa combinación termina una doble pared con Lucas Hernández con un remate de lateral por encima del travesaño al borde del área menor de una defensa que no dio garantías Cotuño Magallanes Monzón el más regular y Pereira tuvieron enormes dificultades no fueron sólidos y creo que un Peñarol que se dedicó a ser justamente solvente todos trabajaron para recuperar la pelota para defender y una buena parte 5-6 en la construcción de los ataques del equipo carbonero que el primer gol le dio tranquilidad el de Sequeira tras una salida en falso de Renzovaquia el desborde de Darias reitero Darias se tira al medio pero tiene libertades para moverse mete el centro al segundo palo un cabezazo perfecto de Sequeira para ponerlo a cero que le dio tranquilidad de un Racing impotente de un Racing muy tibio muy liviano que no ofende que no pisa al área rival que le cuesta manejar con criterio y profundidad la pelota Verón Lupi el mejor de Racing no tocó el balón prácticamente fue controlado por Lucas Hernández que ha jugado como para ganarse el crédito de ser titular en la consideración de Aguirre pensando en el clásico cuando Racing si bien el partido estaba una meseta por lo menos había tenido un repunte desde la posesión con Lucas Rodríguez de 5 con De Los Santos de 8 con Varela tirado sobre el puesto del 10 tenían la pelota pero no eran verticales en ese momento donde el partido se había estabilizado se había equilibrado viene la combinación muy buena por izquierda que inicia Lucas Hernández que inicia Leo Fernández que termina con el centro de Lucas Hernández y un cabezazo notable de Leo Sequeira a los 39 para poner el 2 a 0 que a Peñarol le da una ventaja tranquilizadora para manejar el complemento frente a un Racing que seguramente tendrá que salir más a la carga tomar riesgos y dejar espacios para que Peñarol los aproveche en un partido de riesgo y estar ganando por 2 a 0 creo que es un hándicap muy grande para el equipo Carbonero que hasta aquí se mantiene líder con puntaje ideal en la antesala del partido clásico Opinó Carlos Bardaquian Radio Radio Para su Mercedes Sprinter Ayala es el repuesto seguro 2-902-3131 Ayala.com.uy Deja de matar a la corner y empieza a cabecear al arco con préstamo y de créditos directos podéis hacer realidad todo lo que tenéis planificado pedís tu préstamo de 30.000 pesos o lo que necesitéis en créditosdirectos.com.uy Informa Superbach el lado fácil del deporte Vendrá con dos variantes Racing para el segundo tiempo saldrán Agustín Alaniz con la 18 y Eric de los Santos con la 14 se viene el debut del 77 Santiago Mederos y el 9 Dylan Nandin Itaix Oriental la radio del fútbol y ahora llega el máximo relator máximo Doñi presenta Vinos Rosés Vinos Rosés sábado, domingo lunes, martes Vinos Rosés Doñi por Oriental el valor de la coherencia Vamos con Boe y la sector de Racing Adelante Informa Informa Superbach el lado fácil del deporte Las dos primeras modificaciones de Dorre Spinell se dará el debut con la camiseta de Racing 77 para el coloniense Santiago Mederos además se viene el 9 Dylan Nandin dejaron la cancha el 18 Agustín Alaniz y el 14 Eric de los Santos Cololó cocinamos contigo con todos los sabores que te gusta la voz y toda la familia junto a Cololó cocinamos contigo Ha comenzado la segunda parte está ganando parcialmente Peñalobles frente a más de 5.000 espectadores 2 a 0 los dos goles de Argentina Sequeira sigue adelante y forma Informa Superbach el lado fácil del deporte Sin cambio Peñalobles para el segundo tiempo recordar el cambio de gole en el primer tiempo salió Guerra y entró de Amores La pelota vuelca magníficamente cabeza por parte Seguro ha vuelto correctamente la pelota Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez arroja la pelota abierta la pelea Sosa vuelve a tomar la pelota Seguro Mallada Mallada va colocando atrás para Mendes levanta más la pelota Mendes responde allá el capitán José Varela de Los Santos que tenía tarjeta ya no es desde la partida entró una nina entró Medero también se fue a la nina del campo de Juegos Racing gana Peñal 2 a 0 ay que se le escabulló la pelota Nandín se tira atentamente recupera repone Guillermo de Amores y a usted reponga su repuesto original en Chaguarón importación distribuidora oficial Chevrolet ha vuelto la pelota de Amores que va colocando rápidamente edición de Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez más atrás Amores lo va apurando el atacante Nandín que recién entró el campo de Juegos allá forzado levanta muy mal la pelota de Amores acá para Agüel Agüel que va a tomar Pereira frente la posición Ávitar que dice el placar que gana Peñal 2 a 0 y en Argentina anuncia hoy ganó San Lorenzo superó a Sarmiento por 1 a 0 ahora está jugando Racing le está ganando 1 a 0 Defensa y Justicia al comienzo la segunda parte sin cambios Peñalol dos variantes y para Siquista levanta evidentemente la pelota Camino Vallada el fijo que rebota para mí está empujando Silvira correcto el partido se enoja Silvira no tiene argumentos tiro libre para Racing en Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos MinasImportaciones.com y Whatsapp 1927 60 468 compra bien para vender mejor hasta ahora está preparándose correctamente para Clásico el club Peñalol ganan 2 a 0 pero falta un rato largo todavía es Frico que rebota no hizo cambios Peñalol para la segunda parte está reclamando Cabrilla está reclamando también el capitán del equipo para Singuista José Varela el juez Piti Marca le da la razón a Varela tiro libre que corresponde a Racing Vinta y Marca que todos los electrodomísticos los cooperan en Electro 5 esquina de Pando tiro libre que va atuando Verón Luppi Luppi que va colocando la pelota para Magallanes atropella con Monzón Monzón que tira rebotó la pelota quita Perón recupera Damián García Damián García coloca la mitad del campo de juego se levanta tiro violento para Javier Cabrera frente a la cabina de Radio logra colocar para Lucas Anonde que levantó magníficamente el centro para que el argentino se queiga de que está el segundo gol del partido la pelota más atrás en dirección del marcador va recogiendo la pelota Guzmán Rodríguez para De Amor De Amor el lanza abierto para Mendes Mendes forzado coloca la mitad del campo de juego la va a buscar el futbolista Peñarol opa lo lleva puesto hay infracción se va tirando Verón Luppi con el jugador Lucas Rodríguez tiro libre que va a tomar Peñarol se va recuperando Eduardo Daria lo saben los jugadores y hacedores en secreto está la constancia Matambrito la constancia por envío de carta carga su encomienda Turil Cargo rápido seguro puntual lo envía hoy lo reciben mañana Turil Cargo y vendrán los reportajes para todo el país presentados por vino Rosic ya lo conocí avanza Razzil busca descontar Verón Luppi atropella por la punta derecha mano a mano corrió Verón Luppi lo va encerrando rebotó la pelota Piger Faut están pidiendo Faut de Guzmán Rodríguez reclama el banco del equipo para Siguiza pelota abierta vuelve a tomar el corpulento Zaguero Magallanes Magallanes que va colocando para Luca Manzón transmite oriental más estadio más relatos más partidos gana Peñarol 2 a 0 la pelota abierta colocada para Pereira atropelló con la pelota colocando en dirección del futbolista entra en acción el número 77 centro el segundo palo y va despejando muy bien Lucas Hernández para Peñarol con los brincantes sacamos en lo mejor y llegaba con su promo ahorro para el agrotransportivo forestal el banco república que Mastercard trae la Comamérica Uruguay participa del Tropitour del 27 al 29 de marzo en la casa central del Brough en Ciudad Vieja tabla parcial pensamate dale pensar pensá pensar ahorrar pensá los supermercados de Tamisur Peñarol 15 Boston River 11 Progreso 9 Nacional 8 cordiamos los 5 minutos de la complementaria pasando la nueva Figa Tetrada Volcano con caja automática se vendió por solo 22.490 dólares donde en Carrica Automóvil financiada con Tansacilio valoramos usados Carrica Automóvil Fulibar Artigas y Espirillo para para que va Peñarol para para que cruce la mitad del campo describió Leo Fernández acertado pase para Daria de Daria para Leo Fernández corre corre va picante lo marcan 2 lo marcan 3 Leo Fernández levantó centro el segundo palo puede para el izquierdo aposta derecho quiere despejar la pelota Cotuño la media vuelta Cotuño lo marca rebota se escapa afuera saque de meta que va a tomar el golquipa le va a pegar Renzovaquia dedicado a presentes sin igual la tecnología que su prensa necesita optimizar las comunicaciones de su empresa reduciendo costos y sin igual es dedicado 2-900-1-10-10 estar cerca construir confianza en Hospital Evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir si tu cédula termina en 3 en marzo por Foraza sumate a una gran institución Mutualista Hospital Evangélico 0-800-23-93 Pará por favor Varda que pescó la pelota bien Sosa Pará Pará que metió abierto ataca Verón Lupi tiró y en paloma despeja Peñarol estaba en la mitad de los seguidores Guzmán Rodríguez vuelve a tomar el capitán Varela atropella Varela Varela para Cotuño Cotuño con pasar para Verón Verón levanta centro en bolsa magníficamente golquipo Guillermo de Amores y en torrería viene lavado de cortinas como de los equipos ecológicos Salió con una actitud un poco mejor el equipo de Sallago frente a Peñarol que decididamente coloca a Darias como doble 5 con Damián García como extremo en el 4-4-2 por la derecha Leo Fernández y por la izquierda Cabrera Estamos en 6 minutos comentario que bien que engancha Damián García pase al vacío piden penal pase al vacío piden penal los muchachos Racing piden simulación del atacante Peñarol se va quedando con la pelota el portero va a devolver Renzovaquia Existen buenas razones para usar neumáticos continental seguridad adherencia conforme la más alta tecnología continental líder en equipamiento original de la principal marca de vehículos en el mundo importa y distribuye panal neumático Está jugando con algo más de presión el equipo paracinguista que Piroza 0 recién estamos en 6 minutos 40 veremos si esta tendencia de jugar con mayor vitalidad se mantiene recogió bien la pelota Magallanes enganchó la punta al medio va colocando para el capitán Varela dejó pasar para Drosanto Drosanto impropio impropio de Mallada y además recibe un golpe impropio como adelante la pelota con la técnica que tiene Mallada no está bien para correr ha perdido mucho de pique y está recibiendo un golpe totalmente necesario pasa mal la pelota Leo Fernández va despejando a Racing mira todo el gabinete uruguayo en gran definición ley 32 pulgadas en Martiví HD Hildon 6.790 pesos hasta 12 cuotas sin recargo en Barraca 5 esquinas punto com punto Uy levanta la pelota Lucas Hernández rebota se escapa la gol agua el que va a tomar Lucas Hernández frente la posición hábitat hábitat pasivo la vida más fácil meta la honja seguro barda seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro que jugador distinto que Leo Fernández cada pelota que toca frota la lámpara y hace algo diferente para el disfrute de los hinchas de Peñarol afirma tu derecho afirma por el plebiscito para eliminar la Zafán mete una ya podéis ser parte de Aguacademy 2024 en la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la Aguacademy vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande la camiseta en este te esperamos subate en Autique.uy con goles del argentino se queira dos goles está ganando parcialmente Peñarol 2 a 0 atropella Cabrilla remata cortita se escapa el córner córner que va a tomar Peñarol al golpe de cabeza pide la pelota Javier Méndez pinta pinta con la mayor calidad pinta con mayor pinturas en todo el país bordeamos los 8 minutos 30 segundos más de 5.000 espectadores altísimo el porcentaje hay córner que va a tomar Peñarol que perfectamente por el juego está capacitado para levantar el tercer gol la hizo dos a caída gana Peñarol 2 a 0 marcador que presenta Simaco como siempre uno más para atender córner que va a levantar Peñarol ha colocado la pelota Leo Fernández va pidiendo la pelota repetimos Sequeira factor tremendo en conclusiones hoy en determinación en el centro se cabecea luego hay Chilena que se escapa afuera bueno posterior Chilena de atacante Silvira en el área chica se escapa afuera saque de vetas que va a tomar a seguir Colegio Inexio Sagrada familia educar y evangelizar el clima de familia nuestra misión acercada a conocernos y se parte de la familia Zafa en Avenida del Libertador en Lima para vos albañil constructor arquitecto casa del constructor hormigonera taladro andamio generador y mucho más alquilá fácil whatsapp 097 66 22 22 proguería está transmitiendo oriental oriental corredor oriental con la gran cadena oriental fútbol más estadios más partidos más relatos proguería paisatú están las tocas en la calle becas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos todo para el hogar la piscina el jardín o el cuidado personal 092 788 069 la corrida alemana líder en el mundo está en la rica rulemanes y su red de distribuidores corrida continental en la rica rulemanes 902 17 73 algo mejoró racing atropella mediro remata ruta ahujando la pelota anógicamente a Randín que también entró en la segunda parte despeja violentamente la pelota Camilo Mayada no llega a su compañero de equipo Maxi Silvera y vuelve a tomar la pelota al marcador se adelanta mediro mediro para Pereira que levanta centro quita de pecho Javier Méndez Peñarol 2 racing 0 es frico bajo golpea Mayada golpea por la punta derecha el futbolista Peñarol camina el juez del partido para mira de tarjeta se viene Racing por el descuento se viene Varda y si de tarjeta se va porque ya tenía amarilla de la falta que le hizo Alaniz creo que se resbala del golpe y lo de arriba al lateral Agustín Pereira ahí está León González cuenta corriente que me parece está evaluando justamente que Mayada tiene amarilla cuenta corriente cuenta corriente con bar sin bar con boliche sin boliche con carpeta sin carpeta la cuenta corriente sigue funcionando fue Mayada o fue Darias el de la falta chiquilina bueno va a levantar la pelota de aquí para chiquita vamos a ver hay tiro libre que va a tomar Racing al segundo palo se va colocando el futbolista de Los Santos es el capitán mira el centro saltó a Los Santos que bien saltó a Mavellanes pero superó la pelota la arrozó el hopo la pelota fuera saque de venta que va a tomar de amores Sobrero informa edición evitada de Peugeot 208 y 2008 desde 19.990 dólares en todas las versiones en Sallago Sobrero vende Sobrero respalda encontré en Flow todo lo que te gusta ver si estás en Montevideo por solo 1.070 pesos por mes podés contratar a Flow TV en dos televisores incluye Flow App gratis estación Ancapa para Americana en Sarandí Grande ruta 5 kilómetro 139 500 los esperan a 24 horas con todos los servicios de Ancapa y 360 demoró un disparate el portero Amores que repite entró en el primer cuarto de hora porque se fue con dolor en zona inguinal el portero el portero Guaya y Traguerde al ataque Barra sin cargo levantó la pelota la va despejando Javier Méndez toma Nandín para Rivero Rivero la perdió quita el volante Amián García esférico abierto va picando hacia el costado corre el zaguero ha vuelto correctamente la pelota Monzón con Magallanes rebotó vuelve a tomar la pelota el zaguero Magallanes ay la pasó mal horrible la pelota al medio tapó el portero impresionante Vaquia le tapó la macana a su compañero un error severo que le pudo costar el tercero Leo Fernández parece que se apuró un instante en pasar la pelota porque su compañero Sequeira le abría el terreno para que definiera él se adelanta con la pelota Leo Fernández Leo Fernández que va colocando para Javier Cabrera depositra la pelota para Nandín García gira toca despachó la pelota para Méndez atropella Méndez más de 5.000 espectadores esférico larguísimo se va cruzando el jugador Pereira ha vuelto Pereira rebota la pelota se escapa el agua el agua el que corresponde a Peñarol agua el que va a tomar Camilo Mayada que ya cuenta con tarjeta amarilla tarjeta de hila tarjeta de los uruguayos 12 minutos de la complementaria informa Superbache el lado fácil del deporte quedó sentido luego de esta jugada Leo Sequeira todos los árboles a la asociadora pensando y avanzando reflexiones de la patriada lista 1828 con Xabandú presidente de Nuevo Aporte porque de todos lados vienen habla la patriada y se escucha en todo el país en pintura automotriz se hacían los cambios cambió por Jervin William respalda al sarda Miguelita y Fernández Cripo sabemos de pintura salió de cierto asedio ligero asedio Peñarol muy bien Leo Fernández es golpeado está esquinado le va a pegar Leo puede llegar a la tercera conquista carbonera conocí la nueva línea de camiones FAU en los cinco mayor confort y seguridad de tu trabajo venía a conocerlos a Grupo Aller y su red oficial de concesionario arco que da espaldas a la calle peloso en el corazón del prado lo que sería triuna colomba estadio santanario lo que sería la contador Welfi campeón del siglo toma distancia allá Fernández para mí le pega Rosca al arco para mí le pega Rosca al arco de pronto levanta el centro porque hay buenos elementos con tala ahí va Fernández tiró el arco violento y afuera casi la cuelga Leo Fernández como más o menos habíamos anunciado que le iba a pegar de Rosca directo al arco a pesar de la talla de algunos compañeros que iban a buscar el cabezazo se escapa Racing del tercero con el programa turismo para todos disfrutamos de un verano con descuentos el parque vacacional de Periápolis y el complico de Aimanjo con Ramo de Aibu tendrán un 50% de ribaja hasta el 22 de marzo toda la apertura se juega en Supermatch gana Nacional 1'44 empate 3'65 gana Progreso 5'40 confiando instinto en Supermatch el juego de apuesta deportiva del Uruguay se levanta la pelota para Sosa hombro con hombro va corriendo Mayada dame de vuelta Mayada arrojando la pelota afuera esta es oriental única emisora Uruguay que cuenta con 100 que lo huatio potencia la antena transcurre en 14 minutos 10 segundos de la complementaria con 2 goles Esqueira a los 18 y a los 39 del primer tiempo está ganando Peñarol el agua colocado rápidamente para Medero media vuelta Medero Medero coloca la pelota baja Nandín Nandina en decisión del capitán Varela gira toca juega de Cotuño cachetea al medio centro otra vez Cotuño que cabecea despejando evidentemente la pelota al seguero Javier Méndez devuelve la pelota al seguero Magalá la perdió resta Peñarol ha vuelto Silbera Silbera para Cabrera lo marcan 2 los escabulles muy bien Cabrera parecía pelota perdida lo van empujando lo tocan del hombro el juez dice que no pasa nada devuelve a Brasil 9 de casa Simaco y en la 9 la mejor atención y el mejor precio ahora 20% descuento con tarjetas a tentar Simaco siempre está y salva uno más para atender para para que ataca otra vez Peñarol para para que García arroja la pelota a la punta derecha vendrá el centro del segundo palo no llega nadie hace vista el portilo Renzo va que asaje de vista corresponde el equipo naciguista alienta bate palma el enchado de Peñarol ve que su equipo está ganando 2 a 0 le quedan 30 minutos al partido ve talonja dale seguro guarda seguro comanzán 80 años ofreciendo el repuesto seguro me parece que Lucas Hernández está haciendo un gesto al banco del suplente no sé si es por él pero hizo como que no va más o por algún compañero Peñarol reaccionó se viene un cambio en Peñarol atención Zapata se está preparando la variante el equipo Carlos si Carlos aunque Peñarol reaccionó ante el repunte leve del equipo de Racing Leo Fernández y lo que trabaja Silveira para el equipo es realmente impresionante hay fauna mitad de la cancha el capitán José Barriera el juez Pinta y marca tiro libre que va a lanzar Peñarol Pinta y marca consulta consulta si costo al 092 63 63 10 Higa festeja 48 años con regalos y promos espectaculares Floripa 8 días 299 dólares Carlos Paz 7 días 369 cataratas 6 días 399 o tienes las primeras comidas paseos buses doble piso subite a Higa y festeja con nosotros Higa el mejor viaje de tu vida algo se entró también el volante también García cuando está empujando a Javier Méndez corre el juez partido tiro libre que va a tomar Racing adelante sector de Peñarol pensá pensá por favor pensá los supermercados de Tabisur la pelota por abajo ya no la cancha a Milán al campo de juego lo barren a Damián García reclama Cotuño no tiene nada que reclamar tarjeta amarilla tarjeta de tarjeta amarilla para Cotuño tiro libre que va a tomar Peñarol los próximos partidos de Peñarol Racing da al informa informa Superbatch al lado fácil del deporte Peñarol va con Nacional el domingo en el campeón del siglo a las 4 Racing cerró largo el sábado a las 10 en Melo me parece que cambia Aguirre los cambios adelante informa informa Superbatch fácil del deporte así es peñó los cambios ya te confirmo quién es el tercer hombre que viene me parece que es Diego Sosa gran intama comercial en la unidad agroalimentaria en el nuevo Mercado Modino Guarino la marca del Citrus pensaste en ahorrar pensaste en supermercado el 20 con nuevo el vicio otro supermercado de Tabisur a la carga Iván a la carga la chiva con el cargo rápido seguro puntual un día hoy lo reciben mañana vendrá la tercera variante en Racing camiseta número 10 para Juan Sebastián Rivero y la amarilla fue para el capitán Varela perfecto amarilla para Varela vendrán los reportajes para todo el país presentado por Vino Rosic ya lo conocí la tiene tarjeta María Cotuño Varela perfecto no aguanta Camilo no aguanta es duro flor de jugador para nuestro medio flor de jugador igualmente así puede dar resultado igualmente así en nuestra liga puede dar resultado más allá pero 90 minutos para que aguante con cierta tolerancia rítmica es bravo si va la que además tiene tarjeta amarilla y como no está Castillo entre que el físico no le da para mucho y que tiene que cuidar ahí repensando en el clásico bueno hace la modificación el que tampoco aguanta porque creo que no está para más de 60 64 minutos 65 minutos es Lucas Hernández efectivamente pidió el cambio yo lo que veo está ganando está primero tiene a Leo Fernández como figura con cierto funcionamiento con cretadores pero volvió el tema físico en Peñarol otra vez las lesiones en Peñarol 25 años de la mayor garantía del mercado 25 años de exigir sistema constructivo liviano exigir Montevideo mal dorado acordate que siempre mejor el original que la copia ya huaron distribuidor oficial de repuestos Chevrolet 29081136 me voy a dedicar a ser director técnico sobre todo por los cambios es un bollo es un bollo ser técnico que me disculpen hay grandes técnicos hay técnicos que nos tienen hechos pelota el fútbol uruguayo hace años otros no otros están creciendo tenés tarjeta los técnicos te borran tenés tarjeta te sacan después la piensa en los comunicadores me incluyo ¿por qué los saco? no, tenía tarjeta no te olvides es una falta de confianza profesional que asusta Barraca Valdorado de 1996 materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con toda la tarjeta 10% de descuento con Scott y a Barraca Valdorado gente que cumple está tirando manotazo el futbolista Peñarol hay manotazo argentino Sequeira tarjeta mira para Sequeira y otra convocatoria adelante Anuncia WSG 25 años líderes en placa deciso y perfiles de Gacero se hicieron dos cambios en Racing dejaron la cancha el 34 Agustín Pereira y el número 7 José Varela que estaba amonestado entraron el 10 Juan Sebastián Rivero y el otro que vino al terreno del juego el número 3 quedó como capitán Gastón Bueno deja pasar la flota Sosa que recién entró al campo de juego ya que demita que va a actuar de amores pensá Coruja dale pensá Coruja pensá pensá ahorrar pensá los supermercados de Tamisur recurre exactamente 20 minutos 50 segundos de la complementaria está ganando Peñal 2 a 0 el marcador lo presenta Simaco como siempre uno más para atender desde 1958 la casa del torrillo le brinda una amplia variedad de torrillo bolones y aclajes para la industria y la construcción pedidos al 2-900-2-35-15 probaste los nuevos condimentos emigrantes son los únicos con abre fácil condimentos emigrantes con gusto a lo de antes salen picadas Gustavo salen picadas salen picadas caiste con un rosés más fútbol informa informa supermacho al lado fácil del deporte segundo tiempo en salto van nueve salto le gana la valleja por 1 a 0 de la serie está igualada 2 a 2 quedó colgado alguna llamada más de los oyentes y terminamos si si tenemos buenas noches buen relato una cervecita nos dice mire quien nos escribe Máximo el amigo Damaso Pani desde San Antonio nos escribe caña de las mías añeja y mucho rosés tinto no es doble le metió doble abrazo grande para Damaso hay una tarjeta amarilla le da en González algún integrante del banco del equipo rasenguista tarjeta de Isla tarjeta de los uruguayos hay tiro libre que va a tomar así arco del arbal del Prado intentando gol descuento en el centro con Rosca va el segundo palo entraron varios peligros bueno se lo perdió se lo perdió Landín ahí estaba ahí estaba el descuento le pega mal Landín se va escapando Guillermo de Amores anuncia BSG 25 años líderes en placa 26 perfiles día 0 amonestado en el banco de suplentes de Racing el 18 Agustín Alanín y si Racing que le cuesta un Perú llegar al arco de Amores no aprovecha este error defensivo quedó la pelota bollando le pegó defectuosamente Landín se pierde el descuento es difícil que anota ¿no? hoy está actuando Luis Miguel en el centenario por ahí anda ¿es hoy la actuación de Luis Miguel es temática? sí 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 me quedé con ganas de ir es hoy ¿tenés noción de cuánto vale una entrada promedio para esos eventos? la más cara valía 17.000 pesos para estar cerca la más cara 17 lucas 17.000 pesos sí sí muy bien ya empezó el espectáculo a las 9 debe estar por salir el amigo si no llego que larguen con mucho respeto por Luis Miguel bueno por eso estamos acá en el Viera si no estaríamos en el centenario transmitiendo este partido Máximo sí señor el compañero Pina pues ahí perfecto se lo merece se lo merece Barrizalda y restauró la marañada Delivery 2 409 25 17 y la marañada Riviera en esquina de primera división Varela Inmobiliaria en Colombia 15 77 y Arexo Punta Gorda además 9 sucursales en Ciudad de la Costa en Costa de Oro Sigaló Varela los 409 85 91 ¿Cómo saben de la vida de todos esta gente? ¿Cómo saben? No sé ¿Están bien informados? No sé ¿La dejamos por ahí? De eso sí Redes sociales Redes sociales Muy bien Así estamos En tu empresa cada decisión cuenta elegir a tu mejor socio antiguo el socio de tu negocio para ganar se necesita identidad trabaja en equipo de discusión y mentalidad de ganadora para crecer Proquimur de 1981 protegiendo con pasión su cultivo Tarjeta María para el volante Eduardo Darias tiro libre que va tomando al equipo racinquista Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos La pelota abierta para Cotuño donde se cruza Largo y encha la cancha levanta el centro va espejando bien a vuelta flota correctamente el zaguero allá Guzmán Rodríguez pelota por abajo devuelve Luca Rodríguez Lugra Colcal para Rivero la pide Sosa la puerta izquierda más bien como centroantero rebotó la pelota despeja violentamente Llanoli que entró hace pocos minutos del campo de juego se cruza de cachetada de derecha de aire quita Magallanes lateral para Peñarol antes para pagar facturas hacer cobros y trávit tenía que ir a muchos lugares diferentes desde hace 30 años Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos hoy salen pastas y en paradas venite caíte con un rosiz por seguridad y confianza lo mejor y jugar con Ayala más de 80 años si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter Ayala seguro tiene Ayala.com.uy bajó bastante el nivel del partido dale seguro metalón Javarda seguro como Ayala 80 años ofreciendo el repuesto seguro yo creo que íntimamente Peñarol ya empieza a pensar en el clásico y entra a regular las energías a cuidar los físicos sin perder de control el juego porque lo sigue ganando merecidamente ha tomado la pelota Peñarol por Leo Fernández allá la perdió en primera instancia ha vuelto correctamente la pelota del futbolista Luca Rodríguez y logra colocar como son pasa mal la pelota responde Peñarol despeja Daria ya no está en el campo de juego el futbolista Camilo Mayara lanza Daria Daria selección de Guzmán Guzmán Rodríguez para Daria Daria cortito atrás muy mal llega Sosa muy mala salida llegó Sosa se devora se cae se entrevera nadie lo toca perdió el descuento Racing Carlos bueno y sacudió la modorra ese error y luego lo enmendó Guzmán Rodríguez Sosa falto de discernimiento en la oportunidad y se jugando no firmaron porque con la mano que te da tarjetadí con todo su beneficio para para que pega el palo para para que viene para para que hay gol dar así fueron Lupi hace un rato entraba solito el futbolista Sosa la pelota no la pudo culminar la pelota pegó en el palo impulsada por Rivero volvió al campo de juego y en el rebote Verón Lupi decreta el descuento se pone un gol sacan jugadores tan solo por tener amarilla los técnicos de acá de allá y de acullar repetimos se pone un gol Racing ahora gana Peñarol 2 a 1 el partido estaba dormido entre los cambios las lesiones el juego entrecortado Peñarol no pasaba sobresaltos Racing era hasta ahí inofensivo primero el error de Guzmán Rodríguez despabiló a todos y luego Juanse Rivero un jugador de enormes condiciones yo no sé por qué no juega más en el equipo de Sallago más tiempo sacudió el disparo el palo que dio rebote y el oportunismo de Verón Lupi para poner la nota de suspenso en el Viera cuando Peñarol estaba jugando capaz que pensando más en el clásico que en la noche frente a Racing colazo de Cololo octavo gol de Racing en el campeonato segundo de Tomás Verón avista pasemos la vida más fácil en el Viera faltan 18 minutos Cololo cocinamos contigo con todos los sabores que te gusta a la voz y toda la familia junto a Cololo cocinamos contigo avanza el equipo Racing avanza como avanza Droguería Paisandú que está en la toca Droguería Paisandú en punto neurálgico de nuestro querido Pais se levanta el centro está ganando Peñarol ahora 2 a 1 el marcador lo presenta Simaco Máde 55 años Simaco junto a su huello la pelota rebota atropella por la punta derecha Peñarol de Dianfau lo cobró tarde al grito lo cobró tarde al grito le da González tiro libre para Racing en Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas tu pedido en tu comercio son más de 6.000 productos minasimportaciones.com doy whatsapp 0927 60468 lo gritan lo gritan los perriceros el secreto está la constancia chorizos extra la constancia levanta la pelota Racing rebota la pelota pego cerca la banderola no es corner es Agol pero se viene por el empate Racing se viene por envío por envío de cartas cargas en comiendas Turil Cargo rápido seguro puntual lo envía hoy lo reciben mañana Turil Cargo promó ahorro lubricante saca para el agro transporte y forestal su lubricante un precio de oportunidades agua el que toma Racing la pelota el primer palo la peina Guzmán Rodríguez la rosa un hombre pide corner Racing el juez dice que no la pelota fuera saque de meta que va a tomar de amor es para Peñarol está ganando 2 a 1 frente a más de 5 mil espectadores correcto el juez yo vi corner correcto el juez por intercomunicador le dijeron que era corner por intercomunicador el primer asistente Nieva le dijo que era corner corner que va a tomar Racing correcto Leodan González estaba en otra galaxia en esta jugada por lo menos corner que toma Racing va por el pato y va al centro se cerró segundo palo cargador de Santos pelota al medio la sacó Peñarol la sacó Peñarol ha vuelto abiertamente la pelota Maxi Silvera junto a Sequeira el jugador argentino que le viene el tiempo anotó los dos goles y va Racing atropella despeja la pelota Cabrera va Peñarol abierto Racing para Silvera abierto Racing la pelota abierta para Leo Fernández abierto Racing y la Leo Fernández tiró juegoista esta vez juegoista esta vez estaba solo un par de compañeros se equivoca Lero ante la pedida Silvera que bronca y tiene razón que bronca Cabrera estaba solito lo viene a conversar porque no me la pasaste hay saque de venta que va todo el equipo para ciclista talón jaseglo guarda faltan 14 minutos pasate la nueva fiat estrada volcano con caja automática se vendió por solo 22.490 dólares donde en carrica automóvil financiado con tasas cero y valoramos tu usado estar cerca a construir confianza en hospital evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir si tu cédula termina en 3 en marzo por Foraza sumate a una gran institución mutualista hospital evangélico 082393 bueno mientras algunos estaban durmiendo en la incidencia quedaron discutiendo feo cara a cara Javier Cabrera con Leo Fernández es lo que quería decir justamente quedaron discutiendo feo Cabrera con Leo Fernández no se la pasó a Cabrera no se la pasó a Silvera no se la pasó a Sequeira la definió él y definió mal como decía Máximo una acción egoísta en un contragolpe propicio porque Racing había quedado al descubierto este gol este gol que señaló Verón Lupi lo interpela Peñarol veremos como responde el equipo de Aguirre jugando bajo presión en un partido que parecía controlado Aguirre saca el autor de los dos goles Peñarol vamos con el número 28 adelante informa informa Supermatch al lado fácil del deporte y la última variante de Aguirre en la cancha del 28 José Neri los primeros planos de la televisión muestran realmente enojado a Leo Carlitos si 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 ah con Carlitos ya estabas hablando perdón no 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 lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo Vardakian era justamente eso que se apuntaba los primeros planos de la televisión quedó clarísimo necesitas limpiar tus cuentas en Copac tenemos la solución llévate hasta 140.000 pesos y paganos en 36 cuotas con una tasa imperdible desde 36% masiva solicitalo en copac.com.uy adelantaba la pelota que va golpeando el juez Pitti marca tiro libre que corresponde al equipo raciñista está ganando peor 12 a 1 abrió la cuenta Sequeira aumentó Sequeira Sequeira ya no está en la cancha descontó los 26 minutos Verón Lupi para Racing Pitti marca que todos los electrodomísticos los comprás en Electro 5 esquina de Pando le quedan 12 minutos más la recuperación al partido existen buenas razones para usar neumáticos continental seguridad adherencia confort y la basalta tecnología continental líder en equipamiento original de las principales marcas de vehículos en el mundo neumáticos continental importe y distribuye para neumáticos hay un agua que va a tomar Peñalol frente la posición habitaba habitaba hacemos la vida va fácil repetimos que ya está Milán repetimos que hace un rato está Yanoli en el campo de escuigo en Peñalol llegaron las cerámicas a precio sin batir la cerámica para piso 43 por 43 desde 6 dólares con 50 el metro cuadrado llévatelas a precio de importación en hasta 12 cuentas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.5esquinas.com.uy van 2 a 1 lo gana Peñalol de pronto lo gana 3 a 1 o lo gana 4 a 1 la verdad estoy absolutamente superado por los técnicos que faltando media hora van por liquidados los partidos y hacen cambios que no corresponden de ninguna manera la verdad que me llama poderosamente la atención a esta altura en Aguirre por su bagaje por su trayectoria pero hay otros técnicos que están cortados con la misma tijera afirmando derecho afirmando por el para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas en la reforma de la gente ya puede ser parte de AUF Academia 2024 la academia del fútbol mixto infantil de la AUF la pelota la pelota la pelota despejando Javier Cabrera está como lateral izquierdo viste acción tremendamente solidaria arroja la pelota abierta deriva para Nery entra Nery abierto Rashid la aguanta bien Nery Nery para Leo Fernández rebotó la pelota ante la serie de Magallanes llega otra vez Magallanes la pelota más atrás para el golquip Renzo Informa Supermach al lado fácil del deporte vendrá la última orienta en el Racing Club de Montevideo vendrá el capitán del equipo Luis Horocito pinta a pitaco la mayor calidad pinta con mayor pinturas en todo el país Iván Correpublica y Mastercard trae en la Copa América Uruguay participa del tropitur del 27 al 29 de marzo en la casa central del Brow en Ciudad Vieja se puso impreciso Peñarol a cancha nerviosismo la tribu de Peñarol gana Peñarol 2 a 1 despeja la pelota Sosa en mitad del campo de juego Recupera Medias Cabrera va despejando bien la pelota Cotuño Cotuño que lanza el nido para mí hay fraude adelante correcto va el futbolista Nandín golpe al nín correcto el partido tiro libre que va a tomar Peñarol Colegio exigió Sagrada Familia educar a un niño a desarrollar y fortalecer su cuerpo su espíritu y su corazón cercano a conocernos y se parte de la familia Zafa Avenida del Libertador en Lima entra Gorocito se va el futbolista Sosa adelante seguro metalón yo creo Máximo subrayando lo que decías que hubo un grado de subestimación de Peñarol para Conracing que era muy liviano que no lastimaba pero que venía haciendo modificaciones ofensivas el técnico Espinel y ahora el partido una integración que no es la mejor para jugar los últimos 15 minutos incluyendo el descuento mira como está Guirre haciendo gestos pisando la cancha está enloquecido Guirre paramos al bañil constructor arquitecto casa del constructor hormigonera taladro andamio generador y mucho más alquilafácil comunicate por whatsapp al 097 66 22 22 bueno se quedó muchacho Peñarol tiró un golpe ah no 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 le da tiró un golpe el muchacho pero sorprendido dejó pasar la pelota a su espalda realmente curioso va Peñarol ha tomado Neri arroja la pleta para Leo Fernández Leo Fernández al medio va Peñarol Leo Fernández logra colocar la pleta abierta para Cabrera acropelló Cabrera engancha al punto medio se la pisó para Leo Fernández va Leo Fernández arremete busca el centro sacó venta jaleo rebote y va la pelota afuera rebote en Fernández pide el corner Peñarol hay saque de venta que va a tomar Renzo va aquí droguería paisandú en las tocas en las cancebicas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos todos para el hogar la piscina el jardín el cuidado personal droguería paisandú 092 788 069 la corría alemana líder en el mundo está en la rica rulemanes y su red de distribuidores corría continental en la rica rulemanes 2902 1773 está transmitiendo radio oriental la más potente estamos con la voz se dio la 25 45 años el fama decano de la radiotelefonía de Partido Uruguay golpea un muchacho racenguita hay un muchacho Peñarol hecho un ovillo el juez fue con tarjeta amarilla hay tarjeta para Rivero tarjeta de la tarjeta de los uruguayos faltan 8 minutos Sobrino informe edición limitada de Peugeot 208 2008 desde 19.992 en todas las versiones Insayago Sobrino 20 Sobrino respalda pensá los supermercados de Tamizur salto le sigue ganando a la valleja 1 a 0 por ahora van a penales Colonia Paisandú juegan a las 22 la ventaja de Sanducera pensá los supermercados de Tamizur a las 10 en el olímpico Rambla Miramar 4 y media en Jardines Darubio Wonder 19.30 en el parque Nacional Progreso Hay un par de bengalas dentro del estadio por cada provincia Penerol de previsión mejor ni hablamos está caído subida el conjunto carbonero Encontré Flo todo lo que te gusta ver por solo 499 pisos permiso podéis contratar Flo en cualquier parte del país llamar 26197000 o ingresar floatv.uy Estación Ancampa Panamericana en Sarandí Grande Ruta 5 kilómetro 139.500 los espera las 24 horas todos los servicios de Ancampa y 360 estación Ancampa Panamericana en Sarandí Grande Ruta 5 kilómetro 139.500 Hay un cartel amplio del estadio de Peñalol ¿Yo te doy o no te doy? No te doy No te doy No, yo te doy Yo te doy Yo te doy las entradas vos no querés venir Yo veo reflejo de los sectores asignados a Peñalol ¿No es eso? Está haciendo alusión a partidos clásicos a Nacional Partido detenido Claro La enfermedad de la localía donde ha entrado un pueblo en algo que jamás debió concretarse pero jamás Se suspende el partido se para el partido por lo pronto por las bengalas Iván González detiene el juego en el minuto 39 del segundo tiempo y la verdad esto le hace bien a Peñalol Peñalol estaba medianamente complicado ganaba ya cero ahora 1 a 2 este parate le hace bien a Peñalol que dispone de un tiro libre informa Supermatch el lado fácil del deporte bueno acá en realidad había gente subida al tejido y por eso le vamos a hacer el pedido que se baje la pelota abierta ataca Racing gana Peñalol parcialmente por 2 a 1 se tira Grosito se tira Andín rebotó vuelve a tomar la pelota Sosa Sosa que va colocando tiro abierto para Javier Cabrera la pierde Cabrera lateral que va a tomar el equipo para ciclista todos los sábados a las 11 horas pensando y avanzando reflexiones de la patriada lista 1828 con llamando un presidente nuevo aporte porque de todos lados vienen habla la patriada y se escucha todo el país hay golpe la mitad del campo de jugo se enoja el técnico es final hay tiro libre que va a tomar Peñalol en salida va recuperando la verticalidad Leo Fernández con doble S que va a ir a que ya se fue retirado por el técnico Aguirre está ganando Peñalol 2 a 1 descontrol el partido del atacante León Lupi a los 20 y pico 26 minutos concretamente de su tiempo que te duele verdad en Peñalol en el banco todos gritan Aguirre Olivera Aguirre todos gritan no sé quién da órdenes o qué órdenes son las que deben acatar los jugadores en la cancha en pintura automotriz se veían los cambios camiamos en Servinguil a respaldo al zar de Miguelita y Fernández Cripo sabemos de pintura nuevo camión Liviano Fau funcional y versátil pensado para reparto urbano de media distancia el mejor precio del mercado importa y respalda Cripo Aller más la peleta Milano hay offside Tirolíbe que lentamente batúa Renzo aquí esta serie en tal faltan 4 minutos más el tiempo de recuperación con el programa turismo para todos disfrutamos de un verano con descuentos el parque vacacional de Periamonis y el complejo de Aiman Juan Corramo de Aibu tendrán un 50% de rebaja hasta el 22 de marzo consultabas en si condiciones en aibu.org.u y aibu tu sindicato tu comunidad saltaba el capitán del equipo de la singlista despeja Peñerol a la vuelta pelota Milano tiro aéreo despeja bien de cabeza Luca Monzón la pelota medio va corriendo Monzón va corriendo Luca Rodríguez esferico largo allá corre allá offside del atacante Nandil offside para mí bien cobrado reclama Gorosito tiro libre que en salida va a cobrar Peñerol cayó el partido ahora en un sótano hay mucho nerviosismo hay mucha imprecisión faltan 3 minutos más la recuperación que te duele barra el que no tiene apuro máximo es Peñerol Peñerol pinchó el partido ante la remetida de Racing cambiaron los estados anímicos en el Viera le tenés a Uruguay para ganarla como América en Supermatch podrían se mostrar quién será el campeón copiando instinto en Supermatch el juego de apuestas deportivas del Uruguay 9 casas y en la 9 la mejor atención y el mejor precio ahora 20% descuento con tarjetas Santanderas y Macos siempre te salva uno más para atender todavía no es pega de amor esa tarjeta María para el técnico Racingista tarjeta de la tarjeta de los uruguayos transmite oriental con canal libre internacional Montevideo Centro de Implante Camilar Implante con técnicas Fue y Zafiro sin suturas sin cicatriz recuperación rápida resultados naturales inicia tu recuperación Camilar en Montevideo Consulta sin costo al 092 63 6310 IGA festeja 48 años con regalos y promos espectaculares Mendoza 8 días 499 dólares Gramado 5 días 319 dólares Norte Argentino 10 días 969 dólares subite a IGA y festeja con nosotros IGA el mejor viaje de tu vida levantaba la pelota el futbolista Leo Fernández rebotó a la cruzada los magallanes y se emociona la pelota se escapa a la gol agua el que va a tomar Peñarol que está ganando por la mínima está ganando 2 a 1 el próximo rival será el nacional estadio campeón del siglo a partir de las 4 de la tarde Granitama comercial en la unidad agroalimentaria Larajal y Guarino en el nuevo mercado Modino Guarino la marca del Citro el próximo partido por favor de Racing pensá Mati pensá pensá en los supermercados de Tavisur Cerro Largo sábado 23 a las 10 en el Uvilla insiste Peñarol la pelota rebota no podía llegar a controlar el futbolista Cotuño que ya cuenta con tarjeta varilla tarjeta D la tarjeta todo se vuelve agua el que va a tomar Peñarol aparentemente con la precisión dramático continental no se mueve nadie de Estadio Vigera Estadio Vigera Estadio Vigera más estadio más regato más partido rebota la pelota córner que corresponde a Peñarol al golpe de cabeza se va a Antayanoli al golpe de cabeza se va colocando también Guzmán Rodríguez no Guzmán Rodríguez queda en la mitad del campo de juego pensaste en ahorrar pensaste en supermercado el Viti con Nuevo El Vici otro supermercado de Tamisur una tarjeta córner que va a tomar Leo Fernández 25 años de la mayor garantía del mercado 25 años de liderazgo 25 años de seriedad OSG líderes en placa de Isis OSG Montevideo y Valdonado se sacó en algo la presión Peñarol falta medio minuto más el tiempo de recuperación está solitar gracias a ustedes la red del fútbol en segundo se marca la recuperación mira el centro no me convence a salir al portero rebota y va espejando evidentemente Grosito ha tomado la flota Guzmán Rodríguez 5 5 5 recuperación levanta centro Guzmán Rodríguez pelota larga se queda con la pelota golquipa Renzo acordate que siempre mejor el original que la copia Yagüerote distribuidor oficial de repuesto Chivro el partido basta los 50 salta Guzmán Rodríguez cabecea más la pelota se viene atacante recogimiento a Rivero Rivero en la punta derecha allá bailotea Berón Lupe levanta centro barra así la sacó con la rodilla despeja la pelota Vende es fricó para Leo Fernández 2 contra 3 la adelanta Leo la perdió despeja la saga deriva para Rivero va corriendo el corpulento Demi lo va golpeando lo va golpeando el futbolista cayendo potente número 28 en el estiro libre que en su cancha corresponde a Peñarol Barraca Valdonado desde 1996 materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con toda la tarjeta 10% de escudo con Escotiabán Barraca Valdonado gente que cumple tarjeta amarilla para Medero tarjeta de isla tarjeta de los uruguayos la tabla por favor informa Superbacha al lado fácil del deporte Peñarol 15 Boston River 11 Progreso 9 Nacional 8 Llegó a Uruguay la marca líder en el coreano herramientas eléctricas y la batería que llegan para la construcción y la industria importe distribuye Seller Parrado Sociedad Anónima Swat sabemos lo que es ponerse en la camiseta y dar lo mejor cada partido cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí Swat proveedor oficial de la Aux Swat contigo con todo Faltan 3 minutos para terminar el partido Probaste los nuevos Contimentos Emigrantes son los únicos con abre fácil Contimentos Emigrantes con gusto a lo de antes golazo de confitería Balsai de Pando Lanche para 10 personas desde 3.780 pesos reservas al 22 92 23 78 al tiro libre que va a tomar Peñarol que pasó Sosura después del gol de Verón Lupe en los 26 minutos la pelota primero pegó en el palo luego la tomó Verón Lupe anotó dejándose en asunto al portero Amore recuerdo que el cuarto de hora se fue con dolor inguinal el portero Wacheta Guerre levanta la pelota Racing es frico para Grosito va saltando Giannoli ha vuelto Giannoli coloca la pelota en medio rebotó vuelve a tomar la pelota Daria cachetea Daria para Leo Fernández arrima su posición al campo de juego y a la pelota más atrás para Milán sustituto de Vallada que aparentemente no puede aguantar no puede tolerar un ritmo de 90 minutos la pelota afuera que mal que la pasa Goma Rodríguez a gol que corresponde a Racing y acá para el mundo protegido por Universal asistir a la asistencia al vejero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios 2-901-73-78 y te hizo Oriental la radio del fútbol más partidos más estadios más audiencia en todo el país va despejando la pelota Mendes allá pide en FAU lo toca la Mendes lo arrastra la Mendes hay FAU de Andín tiro libre que va a tomar Peñarol Peñarol quiere desesperadamente que termine el partido los cambios de Aguirre no ayudaron nada la jugada perfecta para tu empresa la tira Antil que te brinda soluciones integrales y conectividad Antil socio de tu negocio para ganar se necesita identidad trabajo en equipo dedicación y mentalidad ganadora para crecer la protimur de 1981 protegiendo con pasión su cultivo quien iba a decir al final del primer tiempo en los primeros 25 la complementaria pero es así ahora Peñarol está haciendo tiempo antes para pagar facturas hacer cobros y traves de tería que ir a muchos lugares diferentes desde hace 30 años Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos la pelota abierta cargan sobre el muchacho del equipo de Peñarol va siendo empujado Eduardo Daria recupera la verticalidad falta un minuto 40 tiro libre que va a tomar Peñarol que te duele verdad en la desesperación Racing comete faltas y favorece este tiempo muerto que consigue Peñarol vaya donde vaya caí bien caíte y con un rosé la verdad es que Peñarol dio por ganado el partido cuando faltó un montón de minutos y ahora lo veo cómodo a Racing perdiendo por tan solo un gol por seguridad y confianza lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter Ayala seguro tiene Ayala.com.uy bueno levanta la bandera el segundo asistente vamos a ver Picardo elevó la bandera al cielo a Itil Olive que va a tomar Peñarol característica córner corto deja de batearla al córner y empieza a cabenciar al arco con préstamo de créditos directos podéis hacer realidad todo lo que tenéis planificado pedí tu préstamo de 30.000 pesos o lo que necesitéis en créditosdirectos.com.uy Continúa haciendo a tiempo Peñarol Aguol allá pide la pelota Leo Fernández pide la pelota Nelly Peñarol gana 2 a 1 dos goles Ekeira que fue excluido en la parte complementaria del partido vendrán los reportajes para todo el país presentado por vino Rosic ya lo conocí devota la pelota el marcador ha vuelto el futbolista Leonardo Fernández junto a Monzón córner que va a tomar Peñarol Cololó cocinamos contigo con todos los amores que te gusta a la voz y toda la familia junto a Cololó cocinamos contigo es dura la mano haciendo tiempo Peñarol es dura en Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas tu pedido en tu comercio soldados en 6.000 productos minasimportaciones.com.uy y en el córner la pelota vertita para Nelly bailotea para la punta derecha rota segundo córner consecutivo se viene Peñarol se viene dale metalonja seguro barda seguro como allá en 80 años ofreciendo el repuesto seguro cuando hay tarjeta María Peronseiro racinguista para la que gana y también para una de Peñarol no ataca Peñarol tiene el córner a favor pone dos hombres dentro del área y los demás todos fuera de la zona de defensa de Racing no ataca no tira el córner ofensivo sigue haciendo tiempo esperando que pasen los segundos para terminar con el partido 2-1 el arco sin custodia viene al centro cerrado al segundo palo buscaron tomar por sorpresa al portero va a ser la última carga Racing va a despejar la pelota el portero Renzovaquia lo saben los jugadores y azadores el secreto está la constancia matambrito la constancia premio de cartas carga su encomienda Turil cargo rápido seguro puntual lo reciben mañana Turil cargo se venía Racing que pide FAU devuelve evidentemente cuando pita León González terminó el partido acaba de terminar el partido sigue y ganando victorias consecutivas el club atlético Peñarol prepara con victoria el juego clásico el domingo a partir de las 4 de la tarde abrió la cuenta Sequeira a los 18 minutos aumentó el propio argentino lapidario en área contraria a los 39 notable en área contraria repetimos Sequeira a los 39 y luego en la completaria cuando ya Peñarol se desentendía del juego entendía que el partido ya estaba ganado algo impropio para cualquier equipo Perón Lupi descontó faltaban 19 más 5 recuperación y hubo alguna zasubra la verdad Peñarol en forma increíble cerró el partido antes de tiempo faltaba un montón cambios inapropiados el equipo tirado atrás acciones egoístas Cabrera mal habilitado por compañeros que llevaban la pelota dominada y el equipo raciquista que había levantado como que se acostumbró como que se sintió cómodo de perder por un solo gol frente a Peñarol me gustaría saber qué piensa Bielsa ¿no? porque Bielsa ha sido durísimo con la comunicación durísimo con los dirigentes somos lo peor lo que destroza el fútbol en el mundo estimado Bielsa y con los técnicos que hacemos los que adelantan victorias anticipadas los que pueden ir a empatar y después quedan conformes por perder por un solo gol con esos técnicos Marcelo ¿qué hacemos? me parece que las responsabilidades son por cuota aparte y cada cual debe asumir la suya ganó Peñarol otra victoria consecutiva Sequeira realmente decisivo metámalón jazilon jazelarviera adelante muy seguro por favor Carlos Badaquean 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 seguro como Ayala 80 años ofreciendo el repuesto seguro Badaquean los técnicos siempre dicen hay que pensar primero en el rival siguiente y después más adelante en ese partido que tanta referencia tiene en nuestro país que es el clásico Peñarol pensó antes en el clásico que pitara el minuto final de Don González en el segundo tiempo subestimó Badaquean inconscientemente pero desde los cambios desde la actitud en el equipo que dejó de hacer lo bueno y muy bueno que había hecho por momentos en la parte inicial que le permitieron ganar parcialmente 2 a 0 con el mejor partido en materia de juego aéreo ofensivo que ha tenido Peñarol en lo que va del año por esos dos goles aprovechados por Sequeira de cabeza dejó de hacer todo eso que había sido distintivo del primer equipo de Peñarol en el segundo tiempo pensó que Racing estaba liquidado y que no lo iba a revertir se confió y la confianza mata al hombre llegó el descuento que en ese momento no se insinuaba porque Racing no le encontraba la vuelta del partido Peñarol ya hacía tiempo había frenado al ritmo y llega el latigazo de Juan Cerrivero que para mí tiene estimables condiciones para tener más minutos en Racing el rebote en el palo y la definición de Verón Lupi ante el quedo de Diego Sosa y puso en jaque a Peñarol que sostuvo la presión no jugando con la pelota no jugando como lo había hecho en el primer tiempo salvo alguna corrida aislada algún contragolpe puntual de Leo Fernández hay un juego en equipo parcial de Peñarol pero hay que lo oyó más dependencia de Leo Fernández la grata noticia es Sequeiro pero es Sequeira pero Racing lo puso por momentos contra las cuerdas del equipo Caronero que reitero terminó haciendo tiempo sigue primero y llega con ventaja en ese sentido del partido clásico adelante quien llama atención le cayó un proyectil desde la tribuna de Racing al asistente cuando se iba del túnel lo golpeó en el rostro está el delegado de partido y la seguridad alrededor suyo la hinchada Racing con algunos cánticos hacia los jueces para abajo vio un proyectil y le pegó al segundo asistente en la cara está lastimado están volviendo ahora los árbitros a la cancha están volviendo los jueces en la mitad de la cancha así que proyectil lanzado donde había un grupo de hinchas racingistas a Laiman Picardo es así sí, sí al segundo asistente el que estaba al lado de la tribuna de Peñarol perfecto sigan sin la policía en la tribuna sigan que está todo más canudo parece que hay uno por intercomunicador del Ministerio Interior en la tribuna y avisa por intercomunicador hay que actuar en el momento hay que actuar con prevención hay que estar mirando para los costados en forma permanente si quieren convencerse a ellos mismos que se convencen ahora a los que estamos muchos años en el fútbol con el mayor dolor les digo que todas estas actitudes y acciones nos rebalan porque sabemos que poco tienen que ver con la prevención sí con la buena voluntad pero con la prevención seria ordenada prolija con un servicio de inteligencia muy poco tiene que ver o volverá el policía a las tribunas o seguiremos viendo esto los jueces no salen de la cancha los jueces no tienen seguridad para salir de la cancha están rodeados por 4 o 5 efectivos policiales uno Picardo recibió un proyectil y no salen los jueces de la cancha y quiero ver ahora hay agresión a un juez proyectil agresión a un juez después los muchachos hacen mil filigranas y vericuetos para que el fútbol siga 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 no sé cómo la van a arreglar con esto no sé porque ellos forman parte los jueces forman parte del sector de poder y tienen votos en el fútbol uruguayo en el maldito congreso si escucho hasta que no se desaloje la tribuna de atrás del arco o por lo menos el borde de la alambrada donde hay algunos dirigentes de Racing y la seguridad privada intentando sacar esos hinchas los árbitros no van al vestuario el delegado de partido les ofreció entrar por el vestuario de Racing y después retirarse Leodán González no aceptó qué duro todo esto bengalas en la tribuna un layman lastimado por lo menos recibió un proyectil está durísimo el tema máximo pero el campeonato tiene que seguir 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 pan y circo seguir seguir la prevención con enormes dificultades la represión no llega en los momentos oportunos y a la gente que debe ser reprimida y a quienes protegen a los inadaptados en la medida que no tomemos en serio esto viene la policía el gran objetivo o sea seguir seguir a cualquier costa seguiremos con estos inconvenientes no sé cómo la van a arreglar los jueces a vos no sé si está llamando un móvil escucho viene la policía a la tribuna ya se identificó al parcial que tiró el proyectil ahí va cuántos minutos demoró llegar la policía a la tribuna 5 6 7 no sé más o menos tomaron el tiempo 5 minutos desde que le pegaron el proyectil a Federico Picardo son cosas que rompen los hombres o vuelve la policía a la tribuna y ahí aumentan las posibilidades de una mayor efectividad no las anulan aumentan las posibilidades de mayor efectividad no lo quieren entender Macanuda debemos ser nosotros equivocados ahí se van los jueces se van los jueces vos sabés Máximo que yo estoy atrás del arco muy cerca de la zona donde se fueron los árbitros y tenía un corte el asistente tenía un corte encima está lastimado sí, sí, sí tenía un corte en el rostro estaba sangrando y cómo la arregla Jimmy Álvarez muy buen amigo y el señor de León cómo arreglan esto con otro comunicado con otro comunicado la van a arreglar con otra reunión con el ministerio con expresiones de buena voluntad con notas de acá con notas de allá estamos a la intemperie en materia de prevención y de mediana organización seria de eventos profesionales y la salud de los protagonistas está en tinieblos no se sabe para qué lado puede agarrar creo que está convocando al sector de Peñarol adelante Pipo Zapata Dalí forma informa Superbache el lado fácil del deporte estamos hoy variantes y creo que hizo un buen partido sé que irá que vuelve a convertir los goles y que se mantiene un hombre importante de la taña es un hombre importantísimo tremendo jugador y bueno ojalá que sea un hombre importante de llegar 15 de 15 si lo pensaban no es que lo pensás no intentás nos dieron los resultados por ahora así que hay que seguir y tratar de llamar un domingo Diego Fernández que fue el único por la derecha y cabrera porque aquí es la que fue en el trato busqué una variante porque entendía que había que jugar así ante Racing y bueno seguimos buscando justamente variantes para para son cosas que nos van a servir también para para el futuro y sobre todo que no sé nada porque seguramente mañana o el lunes vamos a saber ¿te genera dudas para el Clásico como jugador? anduvo muy bien y eso en vez de dudas me genera certezas así que buenísimo que todos los jugadores que puedan jugar y que se sumen y que tengan la oportunidad lo hagan de esa manera espero que sí espero que sí está hoy al final no decidimos ponerlo para justamente no tentarlo de que pudiera pasar algo y bueno yo creo que martes o miércoles vamos a estar definiendo y es muy probable que pueda estar ¿te preocupan las lesiones? no es parte de esto no porque tenemos un planteo muy bueno y los jugadores que están teniendo la oportunidad lo están haciendo muy bien por lo tanto creo que que algún jugador no tenga la chance y le da la oportunidad a otro y bueno están todos respondiendo de muy buena forma ¿cuál es la decisión de la izquierda con Lucas Hernández para que Maxi fuera? bueno parte de lo mismo parte de lo mismo yo no diría rotación sino darle minutos a Lucas más que rotar a Maxi porque él no ha tenido mucha continuidad entonces entendíamos que había que ponerlo para que esté mejor para la próxima oportunidad ¿habrá ir a lo descartado para el clásico? sí totalmente descartado porque te quedan tres semanas hasta ahí la palabra del técnico de Peñalol Diego Aguirre en conferencia de prensa la última pregunta descartando a Bayron Castillo la información que damos en el 25 Bayron Castillo descartado para el clásico presentó Vino Rosín ya lo conocéis gracias Pico no voy a hablar de buenos y malos no voy a hablar no me corresponde en otro momento en otro momento si Barreto estuviera dirigiendo si Mato estuviera dirigiendo si Otelo Roberto estuviera dirigiendo si Filippi estuviera dirigiendo si La Rionda estuviera dirigiendo si Luis Freddy de Arroza estuvieran dirigiendo y tuvieran algo que ver en el mundo del fútbol y no hablo de buenos y malos con lo que pasó hoy con esta gente que acabo de mencionar y en procura de un fútbol serio auténtico profesional buscando salvavardar la salud de los protagonistas si todo eso se diera estoy convencido que mañana no había fundos con los americantes sacamos el mejor y llega más lijo con su promo ahorro para el agrotransporte y forestal el Banco República y Mastercard traen la Coma América Uruguay participa del Tropi Tour del 27 al 29 de marzo en la casa central del Brow en Ciudad Vieja pasate a la nueva Fiat Estrada Volcano con caja automática se mete por solo 22.490 dólares donde en Carrica Automóvil financiada con tasa cero y valoramos tu usado primer llamado dale rápidamente para cerrar el vestuario de Peñarol mientras que los jugadores suben al ómnibus varios hinchas están aquí cantando lógicamente es el domingo tenemos que ganar es fundamental saber el corte que recibió Picardo a ver como está el segundo asistente creo que había convocado Iván Buela con Fernando Pérez adelante a la carga por favor a la carga la chiva con el cargo rápido seguro puntual lo envió hoy lo reciben mañana máximo estamos en eso intentando averiguar el tema del segundo asistente lo que sí te puedo contar es que a pesar del operativo de seguridad que estaba previsto que era se va toda la gente de Racing después de la de Peñarol para descomprimir el incidente se decidió que también se abra la puerta de los hinchados de Racing así se libera la tribuna antes de 12 y 3 tarjetas por ACO y recordamos el primer gol de la noche el argentino se quiere ir alguien está convocando adelante con mucho gusto informa informa Superbache al lado fácil del deporte y presentamos la nota pero el Sintavino Rosic ya lo conocí Jorge Nilenberg el técnico del equipo de Peñarol que está en el camarín sos el único que estás ¿no? bienvenido felicitaciones buenas noches no, no sé la verdad que no me fijé si hay alguien más pero estamos estamos lo que estamos sí, sí, estamos venís temprano y te vas a lo último sí, como siempre es la costumbre y contento por suerte bueno, trabajosa la victoria sí creo que el primer tiempo fue muy bueno hicimos dos goles se pudo haber hecho algunos más pero bueno el segundo tiempo se emparejó bastante y está después de hacer ese gol de otro partido porque de alguna manera creo que no nos habían inquietado y bueno venían un poquito los nervios pero se pudo aguantar a pesar de que que para mí hubo muchos fútbol cobrado en contra de Peñarol bastante dudosos y bueno y eso te hace tirar te va atrás estamos hablando de un rival duro ¿no? un rival difícil un rival que va a pelear ¿no? sí, por eso mucho más importancia porque también se venía comentando de que nos había tocado jugar con equipos que tenían poco poderío bueno hoy se jugó con un equipo que todos sabemos que juega muy bien que está muy bien dirigido y bueno se ganó y creo que es bien ¿qué pudiste palpar por la lesión de la guerra la preocupación me imagino? no, por ahora nada porque estás con todo hasta que no se haga los estudios no pasen unas horas hasta el lunes y se haga el estudio no se sabe esto es muy muy fresquito no puede sacar conclusiones bueno el lunes el sorteo de la Copa Libertadores América una delegación amplia de Peñarol sí van los cuatro compañeros yo quería ir pero por tema de trabajo no voy a poder ir pero bueno que sea lo que Dios quiera ojalá que se acabaría gracias Jorge gracias a ustedes la palabra Jorge Nier la delegación de Peñarol presentó vino Rosy ya lo conocés tres tarjetas y recordamos el primer tanto anotado por el argentino Sequeira dedicado presente en Sidiguan la tecnología que su empresa necesita optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos y Sidiguan es dedicado 2901-1010 estar cerca a construir confianza en el hospital evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir si tu cédula termina en 3 en marzo por Foraza sumate una gran institución mutualista hospital evangélico 082393 cobertura total de asistencia médica tintorería viere lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos Eduardo Víctor Aido 2001 24 08 06 42 Peñarol 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 Bueno va a levantar la pelota del club Atlético Peñarol están empatando frente a más de 5.000 espectadores ligeramente más Peñarol Arto que de espalda al golpe que avisa se coloca Lucas Hernández vino al centro hacia los segundos palos manotea el portero Vakia queda bollando corre Daria Daria levantó el segundo palo cabecearon gol Sequeira gol es bravísimo Sequeira es bravísimo Sequeira en área chica en área mayor contraria cabeceó en el segundo palo antes no me convenció la salida Timorata imprecisa técnicamente Renzo Vakia vino al centro el segundo palo y Sequeira está llamado a un seguimiento pormenorizado atento de los hinchas de Peñarol descrito la apertura de la score era más Peñarol casi en 20 minutos Sequeira cambió trayectoria Sequeira levanta los brazos Sequeira es abrazadora una parrilla Fernández con gol del argentino Sequeira pasó a ganar Peñarol era más incisivo el equipo carbonero pero no le encontraba la vuelta del partido además tuvo el contratiempo de la lesión y la salida del portero Washington Aguirre buen comienzo de Darias moviéndose por zona central con más libertad trabajando junto a Maxi Silvera en la construcción del juego de pelota quieta derivó esta situación de ataque el centro preciso y el cabezazo de Sequeira que ya había ganado una por arriba en esta no perdonó conquista un gol que le puede dar tranquilidad al conjunto Mirasol ¡Golazo de Cololó! Adelante repone conceptos el comentarista decano de la radiotelefonía deportiva uruguaya adelante por favor escribano Nelson Filosi y usted reponga su repuesto original en Chaguarón importación distribuidor oficial Chevrolet ganó Peñaroy ¿cómo fue? en los primeros 45 minutos ahí le terminó el partido porque ahí conquistó los dos goles ahí impuso su fútbol impuso la presencia de un elemento como Sequeira que por supuesto no solo está en la actividad de los goles sino que también en lo que hace en las marcas que arrastra y también en la contundencia porque cada vez que busca el arco bueno si no es adentro está ahí la pelota o sea que todo lo que hizo Peñaroy en el primer tiempo le bastó para ingresar con tranquilidad al complemento y a veces la tranquilidad es a veces también se viene en contra ¿por qué? bueno porque Racing se jugó todo Racing intentó descontar y así de esa forma complicar un partido que ya daba la sensación que era todo de Peñarol por lo que había sido superior el aurinegro en los 45 iniciales y vino el descuento y ahí sí se puso lo que es el hecho de la emotividad lo que hacen los equipos cuando no salen las cosas que se están planificando cuando se impone el ritmo el fútbol no aparece cuando hay voluntad cuando hay temperamento y todo fue lo que ocurrió se golpeó un poco y así de esa forma el elenco grinegro bueno vio comprometido una victoria que insisto en los primeros 45 minutos era para pensar que iba a seguir de largo que incluso hasta podía ampliar la diferencia pero no yo creo que se pensó demasiado en conservar en ser más cauteloso y bueno de esa forma se resignó para que Racing con un gol que tuvo lo suyo Verón Lupe en el rebote después de pegar en el caño donde estaba el golero de Peñarol y así fue cuando en los últimos instantes ahí no comprendo o mejor dicho comprendo sí pero no comparto hizo tiempo Peñarol dejó que la pelota no transitara había lesiones que no eran tales se quedaban se quedó en el ritmo de un córner en el cual se buscó en esa punta y no salir de ahí para que transcurriera los últimos instantes y así saborea una victoria que lo deja con la tranquilidad de los 5 partidos que ha jugado en este campeonato los ha ganado los 5 no es poca cosa verdad pero el de hoy le costó pero igual ganó y de esto damos fe gracias Filosi nos vamos con la versión completa mientras esperamos a ver la entidad de la lesión de Laimana Picardo antes con total tranquilidad sin generar yo no me genero falsas expectativas yo no me genero yo no me genero expectativas no me genero yo expectativas y esto que decir es un graficismo si los jueces de fútbol se fajan bien los pantalones y piensan en alto por elevado por elevación mañana no debería jugarse al fútbol no tengo expectativas de pronto me llevo una sorpresa pero la realidad es la realidad la falta de prevención la policía que no está en las tribunas todo lo que pasó hace pocos días comentarios de un lado de otro reflexiones declaraciones del ministerio interior de los clubes grandes en fin todo una escenografía que yo no digo que no esté cargada de buen ánimo no pero los hechos son los hechos si en nuestro país existieran jueces que en materia organizativa no hablo de otras cosas estuvieran defendiendo cabalmente la salud de los integrantes de la familia arbitral del fútbol repito un graficismo si se fajaran bien los pantalones mañana no debería jugarse al fútbol aquí está el segundo gol de Peñarol gracias y buenas noches Peñarol 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 si ustedes están juntos ahí sentó a Sequeira ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol implacable Sequeira otra vez el argentino hay que seguirlo descuidado por Magallanes y Bonzón peinó magníficamente a la carrera limpia y pujante a los 39 cambio de trayectoria segundo Peñarol segundo Sequeira la pelota al ángulo super izquierdo casi parado el portero en Sovaquia y cuando el partido estaba en una letanía estaba en una meseta estaba en un lastocúo aparece Sequeira que seguramente le da las grandes satisfacciones en lo local a Peñarol levanta sus brazos el argentino responde la tribuna popular responde los 5 mil hinchas de Peñarol gran gol de Sequeira el primero anotado lo 18 el segundo cambió trayectoria saltando ganando peinando notable al paro izquierdo de Baquia Peñarol gana 2 a 0 colgalo argentino colgalo una locomotora que no paró en la estación con Sallago el argentino Leonardo Sequeira cuando el partido se había dormido despierta Peñarol una muy buena conexión con un centro bárbaro de Lucas Hernández que está jugando activo enchufado con ganas de ser partícipe del clásico mete un centro nota abre un cabezazo aún mejor de Sequeira para poner una ventaja que Peñarol merece Racing tenía la pelota pero no lastimaba colazo de colorón el relato de Máximo Doñi presentó Vinos roces Vinos roces sábado domingo lunes martes Vinos roces Doñi por oriental el valor de la coherencia 5 de 5 para Peñarol que le saca 4 al elenco de Boston River hoy Peñarol sumó una nueva victoria ante Racing la 73 en 107 13 sin perder suma Peñarol ante el equipo de la Academia con 8 victorias y 5 empates Racing 4 sin ganar 3 derrotas consecutivas 4 puntos va con Cerro Largo el sábado Peñarol tendrá la semana diferente va con Nacional el domingo a las 4 en el campeón del ciclo La mujer emprendedora no solo está creando un negocio está construyendo un legado su ejemplo inspira a otras mujeres a seguir sus pasos a creer en sí mismas y en sus habilidades para alcanzar sus propias metas demuestra que no hay sueño demasiado grande ni desafío demasiado difícil si se tiene la determinación y la voluntad de luchar por él así que desde Bodega Rosés decidimos lanzar la segunda edición del concurso para mujeres emprendedoras Entra a arrobabodega.rosés y entérate de cómo podés participar Necesita limpiar tus cuentas En Copac tenemos la solución Llévate hasta 140.000 pesos y pagalos en 36 cuotas con una tasa imperdible ¡Penales! del 36% masiva Solicitalo en copac.com.uy en nuestra app o por WhatsApp al 098135950 Existen buenas razones para usar neumáticos continental Seguridad adherencia confort y la más alta tecnología Continental líder en equipamiento original de las principales marcas de vehículos en el mundo Importa y distribuye Panam Neumático Informa Informa Supermache al lado fácil del deporte Hay penales en el Dickinson para definir al primer semifinalista en el fútbol del interior en los 90 Salto le ganó a la Valleja 1 a 0 había ganado la Valleja 2 a 1 el Global 2 a 2 y están en penales la Valleja pateó 4 convirtió 3 la selección de Salto pateó 3 convirtió 2 en estos momentos ataja el arquero de la Valleja ataja el arquero de la Valleja va el quinto penal adivinen quién lo va a patear mirá todo el campeonato uruguayo en gran definición LED 32 pulgadas en Marti V HD Hildon 6.790 pesos hasta 12 cuotas sin recargo en barracas5esquinas.com.uy envíos a Montevideo y a todo el país barracas5esquinas Pando y San Carlos afirma tus derechos firma por el plebiscito para eliminar la Zafab mete una Bueno Iván voy contigo a la zona de Racing ya está retirado Peñarol habló Diego Aguirre se ha evacuado el Parque Viena te escucho Iván Bueno y del otro lado se está retirando el plantel de Racing de a poquito van subiendo al ómnibus los futbolistas en la salida del vestuario estamos esperando por el entrenador cervecero Eduardo Espinel para que nos dé algunos conceptos del partido Bien, muy bien aguardamos entonces por la palabra el técnico del equipo racingista que en el segundo tiempo con variantes bueno encontró por lo menos ese gol ya había aprovechado creo parcialmente el error de Guzmán Rodríguez a partir de esa situación empieza la reacción del equipo de Sallago viene el descuento de Verón Lupi en ese rebote tras el disparo en el palo de Juan Cerrivero y ahí el partido cambió radicalmente cambió radicalmente Peñarol que venía haciendo la plancha en el juego pensando más en el clásico para mi gusto subestimando no digo conscientemente pero tal vez inconscientemente bueno, terminó sufriendo el partido haciendo tiempo demorando el juego frente a un racing y claro le faltaba jerarquía le faltaba peso pero que luchó hasta el final Polaco Méndez y vuelvo enseguida con Iván estamos atentos a la información de Vasejo con el fútbol del interior Lo erró a Breu increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!